Muy, muy buenos días a todos, a todas. Estamos muy, muy contentos de que este encuentro sea posible en el año, decíamos con el equipo, el equipo de investigación, en el año de la conmemoración del centenario del nacimiento de Paulo Freire, haciendo eco de la provocación que él nos hizo en el sentido de profundizar la educación como una práctica de libertad, les invitamos a participar en este seminario internacional que tiene como propósito compartir un diálogo polifónico en torno a las experiencias y saberes pedagógicos de docentes en formación inicial, gracias a los relatos compartidos por ellos en el marco de la investigación denominada Cronotopografías de la formación docente, Relatos de Estudiantes de Pedagogía, proyecto financiado por el Fondo de Incentivo a la Investigación de la Docencia de Pregrado FIDO 2019 de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Nos parece que la mejor manera de comenzar es sin duda agradeciendo a todos y todas quienes han hecho posible este encuentro, los que hoy estamos en la sala, los que hoy están online y particularmente a los profesores y profesoras que han participado en el estudio con los relatos de sus trayectorias de formación. Entendía esta de manera amplia, como todas aquellas experiencias vividas que nos atraviesan, que dejan huellas en nosotros de un modo original y que nos permiten la elaboración, la producción de sentidos, sobre la cual Walter Benjamin reflexiona ya en la década del 30, en pleno siglo XX, en un texto denominado Experiencia y Pobreza, problematizando sobre el conocimiento como una mercancía, actividad de consumo gracias a la cual estamos informados, por cierto, pero que no nos conmueve en lo íntimo. Por eso, explorar en la experiencia la propia y la de otros es una oportunidad única de formación que supone, en palabras de la rosa, cancelar la frontera entre lo que sabemos y lo que somos, entre lo que pasa y lo que nos pasa, y sin intentar idealizar la experiencia, porque parafraseando a la escritora Almudena Grandes, nos interesan los héroes, no nos interesan los héroes, es decir, o nos interesan los héroes, los que tienen héroes, los que tienen miedo, los que se equivocan, los que tienen contradicciones, los que son de verdad. En este mismo sentido, quisiéramos, junto con Benjamin, invitarles a dos cuestiones. Una, a reflexionar sobre que la experiencia no es cualquier vivencia, es una elaboración a la que damos forma en un relato significativo de nosotros. Y otra cuestión es que la crisis de la experiencia es, en realidad, la constatación del hecho de que una facultad que nos pareciera inalienable la más segura entre las seguras nos está siendo retirada, la facultad de intercambiar experiencias. Esto constituye el principal propósito de este encuentro, poner en valor las experiencias de todos quienes participamos de la experiencia educativa para crear conocimiento y saber, y al mismo tiempo crear un espacio de intercambio de experiencias. Bienvenidos y bienvenidas. En este contexto, queremos saludar y agradecer a todas las autoridades que nos acompañan esta mañana, la profesora Elisa Araya, rectora de la UNCE, el profesor Carlos Ruiz, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y la profesora Rosa Verés, vicerectora de Asuntos Académicos de nuestra universidad. Damos, en primer lugar, la palabra a la profesora Elisa Araya. Muchas gracias, Patricia. Bueno, un saludo muy especial a todos y todas los que nos están escuchando, viendo. Saludo a Carlos Ruiz, con el que he tenido el gusto ya de conversar en otras ocasiones, y por supuesto también a Rosa Deves, que nos ha acompañado también en algunas reflexiones cuando hemos conversado sobre las académicas, académicas en mujeres, ¿cierto?, en roles más de liderazgo, a Zulema, a Pedro, a Luis Toledo y a todos los que están presentes en el panel. Primero agradecer de verdad la invitación a esta conversación, y como lo está planteando Patricia, se trata de compartir, de dialogar en torno a experiencia. Yo quisiera hacer una reflexión, una doble reflexión breve, compartir una experiencia, a propósito del título de este conversatorio, y hacer una reflexión sobre esa experiencia, una reflexión que tiene que ver con el rol que estoy ocupando ahora como rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. La primera experiencia es que en mis años de docencia, aquí en la formación inicial docente, de alguna manera, y yo creo que tiene que ver con mi cercanía, con las ideas de Pablo Freire y la educación popular, en los años 80, siempre busqué partir por las historias de vida de los estudiantes. Trabajábamos mucho, esto es lo que yo llamaba la autobiografía escolar, y empezar desde ahí preguntándose por qué me quiero convertir en profesora o profesora. Yo siempre he planteado que uno se vuelve docente, se va transformando paulatinamente, y parece que es un trabajo inacabado, porque uno nunca logra ser quizás esa pedagoga, pedagoga, ese pedagogo que tiene representado como un ideal de adulto que acompañe a niños, niñas y adolescentes. O sea, trabajé siempre con estas autobiografías escolares, y bueno, nunca hice nada con ellas, salvo guardarlas y releerlas y aprender de mis estudiantes, pero era muy interesante las experiencias, voy a decir, de dolor y de sufrimiento que aparecían ahí, ¿no? De dolor y sufrimiento causada por la escuela, el liceo, por la experiencia escolar, voy a decir, en general. Y era muy interesante también discutir con ellos cómo es que teniendo esas experiencias uno decide entrar a ese mundo escolar. Y la palabra de transformación, la palabra cambio, o la palabra sanación, recuperar algo, aparecían entonces en esos relatos. Y es muy interesante, o siempre fue muy interesante para mí, poder buscar investigaciones o literatura, o autores, textos, incluso fuera del mundo, estrictamente de la educación o de la pedagogía, que pudieran espejear esas experiencias. Por ejemplo, las experiencias de bullying o de matonaje, que son muy habituales, más de lo que uno quisiera, ¿no? En esos relatos de profesores iniciándose, ¿no? Profesores que están, jóvenes, chicos y chicas que están formándose para eso. Entonces, ahí uno se atraviesa con Van Manen, por ejemplo, Max Van Manen, sobre esta disposición, esta disponibilidad que tiene que tener el educador frente al niño, a la niña. Este adulto, que también está a veces en el lugar del padre, ¿no? Locus paren, dice, en el fondo, en el lugar del contenedor de la ley, que está tan desprestigiado. Ahora, hablar que uno tiene que regular ciertas conductas, contener, poner una cierta encuadre. Y cuento esto porque creo que leyendo durante, no sé, yo dejé clase hace poco, las últimas diez años, estas historias, me ayudan a imaginar cuáles son los desafíos, siempre me ayudan a imaginar cuáles son los desafíos, que van a tener esos mismos profesores, docentes, educadoras, formadores, cuando enfrenten ellos las salas de clases, las aulas u otros espacios. Porque yo creo que también el desafío pedagógico viene por que la educación sea cada vez más en el curso de vida, cada vez en espacios libres, cada vez en problemas más reales, más humanos, más cercanos a las vidas de las personas. Entonces, estas experiencias fueron cambiando y fueron cambiando mi manera de enfrentar lo que yo podía trabajar en esos cursos. Y ahora que estoy en otro rol, en otro rol de mirando una universidad que es eminentemente pedagógica, que tiene un rol social que cumplir, como lo es la UNCE, que tiene estos, este sello, ¿cierto? Que le viene, y yo siempre lo digo, que es heredera del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, pero que con sus años ha ido generando su propio sello y generando su propio proyecto, proyecto universitario, proyecto social. Y con lo que ha ido sucediendo, con lo que ha ido sucediendo estos últimos par de años, esta evidencia palmaria de que las transformaciones vienen por una parte de lo que los propios seres humanos hacen cuando toman decisiones como exigir mayores niveles de respeto a derechos sociales, cuando las mujeres salen a la calle a pedir un trato digno e igualitario. En fin, cuando salen grandes movimientos sociales, como los que han habido sobre el cambio climático y los jóvenes de todas partes del mundo diciendo, queremos otro mundo, queremos que haya un mundo posible para nosotros. Hay estos cambios de la mano de estos movimientos sociales, de grandes ideas que están buscando sus nichos y están floreciendo, pero también hay otros que estaban impensados. La pandemia, la pandemia nos puso en un mundo de incertidumbre, hablamos mucho de incertidumbre y complejidad, pero bueno, la pandemia y lo que ha ido sucediendo en estos últimos dos años, por lo menos en Chile, nos dicen, esta es la incertidumbre, bienvenidos a la complejidad. Aquello que era normal y rutinario ya no lo es, hay otras formas en que sucede. Bueno, entonces estas dos grandes ideas me plantean a mí desafíos. Bueno, los que se me ocurren hoy día pensando en este diálogo, deben haber muchos más y seguramente a ustedes se les aparecerán o habrán pensado más. Uno tiene que ver, creo yo, con el tema de la posverdad. La posverdad en los diálogos donde las evidencias, por ejemplo, voy a hablar del tema de la pandemia, de grupos que han rehusado aceptar la vacuna, donde las evidencias y la investigación científica incluso puede ser cuestionada porque la posverdad nos pone en una lógica de diálogo donde lo que yo siento, todo lo que yo pienso, lo que yo opino, tiene casi el mismo valor de diálogo que otro tipo de argumento. Nos pone a dialogar con personas que tienen otras fuentes de validación de argumento. Nosotros tenemos la academia, la investigación, la experiencia pedagógica quizás, pero cuando nosotros estamos con grupos que tienen como fuente de validación y que es muy legítima, otras distintas a nosotros. El diálogo tiene que ser de otra naturaleza. Y lo pongo en el desafío de las salas. Cuando uno está en la sala, en el aula, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que ser. ¿Cómo se tejen puentes? ¿Cómo se tejen puentes cuando hay estos diálogos con los diferentes? Los diferentes en fuentes de legitimación del argumento, fuentes ideológicas distintas, fuentes emocionales. Y yo creo que ahí hay un gran desafío de volver a la idea de hoguera inicial, en que los seres humanos alrededor del fuego nos poníamos a tejer historias y nos poníamos de acuerdo. Hay algo que hacer ahí, creo yo. Y ligado a eso del diálogo, de este diálogo con el diferente, con este diálogo que trae otras fuentes de legitimación, está el desafío de la cohesión social, del entretejido social, que es sin duda una condición básica para ser comunidad. O sea, me tiene que importar el otro, me tiene que importar la suerte del otro, yo le tengo que importar al otro, tenemos que poder ser capaces de estar juntos. Y aquí, ¿cómo manejo el miedo? El miedo que legítimamente puedo sentir por el otro, o la rabia que el otro puede sentir por lo que yo estoy postulando, o la rabia que yo siento por el otro. Esas emociones tan básicas que están, y han aparecido y han apurado, yo creo, de manera muy vívida, en lo que ha pasado en los últimos par de años en Chile. Hablo de Chile por no hablar de otros países, en el sentido de lo que ha pasado después del estallido social, y la serie de cuestiones que ya sabemos, que nos tiene a puertas de una elección presidencial casi inédita en los últimos años en Chile. Entonces, aparecen estos dos temas que me parecen que son importantes, como lo es preguntarse por la educación ambientalista, preguntarse qué hacemos con la diversidad de verdad, cómo la incluimos. Pero hablo de la educación ambientalista, porque, y citando acá a Edgar Morán, y estoy por terminar ya mi reflexión con ustedes, esta tierra patria es nuestro único hogar, y nosotros tenemos que hacer posible, no solo vivir la buena vida que todos y todas, no solamente desean, aspiran, sino que merecen, sino que las próximas generaciones sean posibles también, en esta dignidad, en esta posibilidad, de la educación ambientalista. Entonces, yo creo que aquí vienen otras pedagogías, otros currículum, otras didácticas, de todas maneras, hay que hacer otra cosa. La automatización que nos va a traer, que ya está acá encima, está acá, la pandemia no hizo más que acelerar, el teletrabajo, el uso de las tecnologías y todo, y ha dejado claro que la brecha que se está abriendo es gigantesca entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso. O sea, hay desafíos que nosotros creemos, bueno, desde la UNCE, como misión fundamental en la formación de profesores, se tienen que abordar, desde esta pedagogía sociocrítica, a la que invitamos nosotros con una reflexión crítica, solidaria, que piense el bien común, que piense el colectivo, que sea posible, aunque no estemos todos de acuerdo, que haya unos mínimos comunes donde estemos todos y todas invitadas a hacer comunidad. creo que ese, para mí, el gran desafío pedagógico o los grandes desafíos pedagógicos que están por inventarse, crearse. por eso es tan importante escuchar, creo, las historias que nos traen nuestros futuros profesores y profesoras, porque son ellos los que están llamados a enfrentar esto u otros, no sé, grandes retos que nos presentan los próximos años. Muchísimas gracias por la escucha. Muchísimas gracias profesora Elisa por sus palabras. No sé si se va a poder quedar un ratito más, pero espero que sí, un poquito más. Muchas gracias, sinceramente. El profesor Ruiz, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Muchas gracias, Patricia. Quiero saludar en primer lugar a la doctora Elisa Araya y la vice-rectora Rosa Dede, la directora Leonora Armané, Leonora Armané, que está también aquí, la veo presente, y a todas las personas que están con nosotros, Zulema, también directora del TEP. Y lo que quería decir es bastante breve, pero me parece muy importante esta reflexión de ustedes sobre diálogos, sobre experiencias y saberes de docentes en formación. Ahora, me gusta mucho también, me siento muy cercano a las figuras que ustedes han convocado aquí como para presidir de alguna manera simbólicamente nuestra reunión. Y en primer lugar la figura de Paulo Freire, que para mí es un pensador, un filósofo de la educación que me ha resultado fundamental. Pero también me ha resonado el nombre de Walter Benjamin, que citaba también Patricia. Y, claro, ambos están ligados en esta reflexión sobre la experiencia. y en el caso de Walter Benjamin hay también esta idea de la historia como algo en que se abren brechas, que se pueden abrir brechas de utopía, brechas de emancipación. Entonces, yo creo que también eso yo creo que habría que recuperarlo de Walter Benjamin. y por último yo mencionaría otro nombre, otro nombre que citaría aquí como estando también en nuestra inspiración y en nuestro recuerdo, y es el nombre de John Dewey, que también ciertamente ha centrado su reflexión sobre la educación en esta idea de experiencia, ¿no? En esta idea de experiencia. Así que me parece muy importante el trabajo que ustedes van a hacer y que están haciendo ya esta investigación y que le da un poco la palabra a todos, a las personas que se están formando al mismo tiempo que a los docentes y que de esta manera entonces construye un poco la formación. Yo quiero recordar un poco mi propia formación. Yo estudié en licenciatura en filosofía, después hice estudios de doctorado y terminé con una habilitación en Francia en filosofía, pero en Chile, estuve en la Universidad de Chile en mis etapas primarias, digamos, básicas hasta el 76 y ahí me echaron de la universidad. Fue de fuera hasta el año 90, 91. Y entonces en ese momento yo, claro, para seguir viendo, trabajando, en fin, tuve la oportunidad de acceder a clases en colegio. Y después de tener varios, un tiempo importante de clase en colegio, tuvimos un seminario de formación en el PIE que recuerdo mucho con Rodrigo Vera, con María Elena Sota y Ricardo Elia, que hicieron un seminario. Y en este seminario entonces también el punto central eran nuestras experiencias, como era lo que nos pasaba a cada uno en las clases que habíamos hecho los días antes o en el mismo día en que estábamos en que estábamos en el seminario. Y realmente fue una una experiencia de aprendizaje muy notable para mí, por ejemplo, el tema del reconocimiento y de los roles de profesores y de los roles del estudiante, en fin, fue muy central en mi comprensión un poco de lo que pasa con la pedagogía. Así que quería contar esa experiencia también, entrar en la experiencia como algo que fue para mí muy, muy formativo en el campo de la docencia secundaria y también universitaria. No sé mucho si aprendí a ser un buen profesor, eso no lo sé, pero por lo menos fue algo que me enseñó a pensar lo que estaba haciendo, que me enseñó a pensar lo que estaba haciendo. Y es que, bueno, eso simplemente quería traer ante ustedes y yo creo que esta idea de dialogicidad, de experiencias son realmente muy fundamentales en la formación así es que eso es lo que quería decirles. Bueno, y tal vez con una palabra sobre el momento que vivimos, yo creo que es un momento como decía Elisa Araya, la rectora, es un momento ciertamente muy central desde luego para universidades como la UNCE y como la Universidad de Chile, como las universidades estatales, las universidades públicas, porque yo creo que ese punto es un tema que tenemos que salir a defender en estos días antes de las elecciones, pero también después, nos va a tocar de una u otra manera, ¿no? Espero que sea de otra manera, pero... Igual, nos va a tocar probablemente estar ahí muy, muy atentos, sobre todo frente a la convención, frente a los constituyentes. Yo creo que ese es también un papel que tenemos que enfrentar desde las universidades y desde todos los estamentos, como decimos, de las universidades, ¿no es cierto? Muy, muy fuertemente. Así que yo creo que es un momento muy desafiante, difícil, pero yo creo que también, como decía Elisa Araya, el tema de pensar en lo común es muy central, es muy, muy importante, porque también yo creo que ese es un poco el papel, creo yo, que ese es el papel que tiene que tener la escuela, el saber hospitalario con todas las diferencias, pero al mismo tiempo esforzarse, porque esta experiencia sea una experiencia de algo común, sea la experiencia de algo en que podemos reconocernos y vernos como algo que formamos parte de un grupo, de una comunidad que tiene sus puntos también de acuerdo, ¿no? No solo en las diferencias, no solo en las identidades, sino que también tenemos que buscar un momento de comunidad. yo diría como como estar de bienvenida, pero sobre todo una bienvenida y felicitación por esta investigación, por este a Patricia Almosilla y a Luis Toledo por esta investigación, pero también por esta ocasión que tenemos de estar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. profesora Debes, vicerectora de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, por favor. Gracias, muchas gracias Patricia y también saludo, saludo muy cordialmente por supuesto al decano, a la rectora, a los autores, a Patricia y a Luis y a todos y a todas quienes nos acompañan en esta reflexión compartida. agradezco, agradezco la invitación a participar en la inauguración de este seminario que nos llama a dialogar, a recoger y a escuchar experiencias y saberes y a partir de ello a imaginar nuevos espacios y posibilidades educativas. Lo anterior entra en resonancia con lo que hoy ocurre en el proceso constituyente, ya lo decía el decano, a nivel del país donde a través del diálogo se imaginan futuros posibles y el diálogo es especialmente importante cuando lo hacemos a partir de las voces de las y los jóvenes que están formándose como docentes con la esperanza de una sociedad mejor. Por ello, la decisión de enfocar el esfuerzo investigativo a escuchar esa voz y amplificarla para orientar la formación inicial docente es extremadamente valiosa. En los últimos años en la Universidad de Chile hemos estado especialmente preocupados por generar mecanismos para conocer mejor a nuestros estudiantes en cuanto a su preparación académica, sus experiencias previas, sus expectativas, sus estrategias y metas de aprendizaje a fin de considerar la información para tomar decisiones en el trabajo docente. la investigación que hoy se presenta y que ha buscado conocer las creencias y las esperanzas, las experiencias de construcción de saberes pedagógicos de los docentes en formación encarna de manera ejemplar esa voluntad. Estamos conscientes que nuestra universidad pública que acoge la pluralidad como valor fundamental debe saber escuchar con atención a cada uno y a cada una de sus miembros. Unos años atrás, cuando empezábamos a transitar el camino de profundizar la equidad y la inclusión, alguien me preguntó si teníamos derecho a conocer quiénes eran nuestros estudiantes. Es decir, conocer más allá del ámbito estrictamente académico. Nunca he olvidado esa pregunta y entiendo que el tema no es trivial porque se debe aclarar qué se espera conocer, qué se hará con esa información, pero por alguna razón la forma directa en que se planteó todavía me impresiona. Porque podemos pretender educar a alguien que no conocemos o al menos educar bien. Desde un documento que Patricia nos hizo llegar sobre el seminario rescato una cita de Jerome Brune que señala que el relato de experiencias subjetivas de los estudiantes ofrece herramientas no solo para resolver problemas sino para encontrarlos. Ese salir a la búsqueda de problemas para formular en el trayecto nuevas preguntas es una marca y debe seguir siendo siempre una marca de nuestra institución. el fondo de investigación del pregrado que estimula la práctica reflexiva se inscribe precisamente en esa cultura académica. Mal podríamos formar pensamiento crítico si nuestro propio quehacer docente no lo ejercitara regularmente de manera pública y compartida. celebramos que en este taller se potencie o en este seminario se potencie un diálogo intergeneracional a través de paneles constituidos por docentes e investigadores con distintas trayectorias y experiencias. El fortalecimiento de nuestros procesos formativos solo será posible como se ha dicho en las palabras anteriores si se aborda en comunidad y desde la mayor potencialidad que tenemos los distintos miembros de nuestra universidad. Asimismo la apertura hacia la colaboración internacional nos enriquece y permite mirarnos con más objetividad gracias a las investigadoras por estar acá. Celebramos también esta aproximación desde la subjetividad la cual permite que afloren se expongan y se compartan las emociones y puesto que esta investigación la realizan quienes son también formadores la determinación de hacerse cargo de esa subjetividad revelada a fin de enriquecer los procesos educativos es valiosa y también valiente valiosa porque humaniza el acto de educar y valiente porque abordar la subjetividad en una institución como la nuestra presenta riesgos ya que implica cambios en la forma de relacionarnos y de enfrentar el proceso educativo conscientes de que la sociedad global requerirán el futuro de más conocimiento y habilidades técnicas lo decía la rectora pero a la vez de que este conocimiento por sí solo no será capaz de responder a los problemas más gravitantes como la violencia la pobreza los conflictos étnicos y religiosos hoy distintos educadores están llamando a una educación menos fragmentada que conecte la mente y el espíritu a la vez que están estudiando identificando las prácticas que pueden apoyar ese propósito es así como por ejemplo Laura Rendón en la universidad de Texas y Alexander Astin en la UCLA han puesto atención en lo que en forma independiente pero convergente llaman la espiritualidad del proceso educativo no desde el punto de vista religioso sino de la búsqueda de sentido de hecho Astin ha afirmado que la espiritualidad se cultiva mejor en una universidad pública y que una agenda institucional por la justicia social va de la mano con el desarrollo de la espiritualidad es decir de la búsqueda de sentido ambos coinciden en que debemos transitar hacia una educación más holística y se preguntan cómo podemos como docentes crear comunidades de aprendizaje capaces de empoderar de formar de manera más holística más multicultural y más participativa Astin ha propuesto que las prácticas que nos ayudarían a educar de esta forma serían aquellas que ofrecen la experiencia de la otredad por su parte Rendón nos habla a través de su teoría de la validación y de la pedagogía que ha llamado sentipensante que debemos poner atención no sólo en el desarrollo académico sino también en aspectos emocionales sociales de la vida interior del desarrollo humano estos son el cuidado el apoyo los procesos reflexivos la formación de relaciones la teoría de la validación de Rendón busca entregar un marco que pueden usar los profesores y los profesionales para trabajar con los estudiantes de una forma que les entrega agenciamiento reafirmación sentido de su propio valer y liberación de invalidaciones basadas en los extractos de los testimonios que tuve el privilegio de conocer los y las estudiantes entrevistados coinciden en que durante su formación pedagógica han sido invitados a una experiencia de esa naturaleza contrastándola en la mayor parte de los casos con la formación universitaria previa en algunos también con la formación escolar leeré una cita que es representativa comillas creo que lo más lo que más me ha servido de mi experiencia de formación docente es la capacidad de reflexión y esta conexión con lo subjetivo con lo emocional con mi experiencia mi historia y agarrarla y apropiarme de esto para incluirlo en mis clases y en mi pedagogía esto porque en su carrera anterior y continúo con la cita todo siempre fue objetivo muy positivista la verdad es una es bien complejo estar cinco años en ese ambiente me dejó bien negada en ciertos aspectos emocionales entonces venía con esa forma de pensar y la pedagogía tiene una perspectiva diferente no sé si solamente en el DEP pero en mi experiencia ha sido bien emocional bien subjetiva bien reflexiva de pensar de opinar tus opiniones valen y no tiene que haber un autor que avale tu pensar es algo que recién he aprendido ahora eso es lo que más me ha marcado en la pedagogía lo de pensar por mí misma y reflexionar sobre mi quehacer fin de la cita esto está presente de alguna manera en todas las entrevistas a veces la diferenciación como decía es respecto de la carrera previa y a veces sobre la experiencia escolar el valor de esta disposición a una mayor escucha y a promover una docencia inclusiva también se ha hecho más evidente en el contexto de la pandemia desde el primer momento hemos estado conversando sobre la importancia de profundizar una pedagogía inclusiva aunque esta en nuestro discurso institucional todavía se mantiene esto es algo que me di cuenta escribiendo estas palabras se mantiene en el terreno de lo intelectual y de lo social y menos en lo emocional y en lo afectivo dice por ejemplo en nuestro modelo educativo y voy a citar un pequeño párrafo él o la docente genera un ambiente adecuado para favorecer los aprendizajes mostrando confianza en sus estudiantes vela por la mantención de espacios libres de discriminación violencia y cualquier tipo de acoso que impide el óptimo desarrollo de las potencialidades de las y los estudiantes y permite la libre expresión de sus identidades todavía está lejos del lenguaje sentipensante estos son lenguajes nuevos a algunos podrán incomodarles pero son los que vamos a estar escuchando de nuestros estudiantes lo vi en sus relatos no porque sean débiles o porque requieran de apoyos que generaciones anteriores no necesitaron como por ahí se escucha sino porque están preocupados de construir una sociedad distinta esta investigación entonces está directamente vinculada a lo que pensamos deberían ser las aspiraciones de nuestra formación en el futuro la necesidad de avanzar en una educación más integral que contemple los distintos aspectos de la persona y que no se focalice solo en la cognición ignorando otras dimensiones centrales el desarrollo personal así como asegurar una educación pública de calidad con el compromiso de todos nuestra tarea principal entonces es ser coherentes con esa valoración de la integralidad a nivel de la gestión académica e institucional articulando por ejemplo los ámbitos de calidad de vida y de la academia pero también acercando las tres funciones universitarias y bridando las disciplinas estos espacios de mayor integridad o integralidad son necesarios para dar vida a un sentido común mayor como decía el decano en sus palabras muchas gracias muchas gracias profesora Rosa contenta contenta interesada de la provocación que han hecho ustedes tres muchas gracias me quedo con muchas cosas solamente partir desde atrás desde la última palabra hacia la primera esto que decía por la importancia de la subjetividad como un gestor en dos sentidos decía valiosa y valiente y apuntaba claramente al sentido de valiosa y valiente porque va a implicar o implica y usted lo ve muy claramente profesora el cambio en las relaciones y yo creo que ahí hay una transversalidad en todo lo que los profesores en formación que participaron del estudio están alumbrando la necesidad de un cambio de las relaciones y luego profesora muchas gracias por esta aportación teórica para seguir pensando también el mundo de las relaciones a partir de un concepto como el de la espiritualidad que no tiene que ver con un pensamiento religioso sino que tiene que ver con la elaboración de sentido que constituye también una de las cuestiones centrales creo yo del trabajo de formación de formación en la universidad pero de formación a lo largo de la vida que cualquier o quizás la palabra de María Zambrano tendría una filósofa española tendría mucho que decir en esto de la elaboración de sentido en los procesos en la vida a lo largo de la vida muchas gracias por esas dos palabras particularmente me quedo con más palabras pero ya tendremos alguna oportunidad para seguir profundizando y luego profesor Carlos muchas gracias por recordarnos a Dewey como un teórico central en el concepto de experiencia creo que también es parte del trabajo de exploración de la narrativa central un teórico central en la exploración narrativa y en el trabajo narrativo que nosotros estamos haciendo y luego también esta insistencia junto con la profesora Elisa respecto de la importancia de pensar el mundo común no solo no solo la diferencia y la la diferencia entre nosotros sino que pensar a partir de esta idea de un mundo común yo creo que esto constituye uno de los propósitos como decía al principio centrales del trabajo reflexivo que queremos realizar durante esta mañana y inaugurar para otros momentos también dar la palabra en eso darnos la palabra y con ello valorar la palabra de unos y de otros no en una yo creo que ahí hay una novedad no no pensando desde la jerarquía y yo creo que ahí alumbra nuevamente nuestro querido Paulo Freire no desde la jerarquía sino que desde la desde el encuentro desde la posibilidad de encontrarse y creo que ahí muchas gracias también y profesora Elisa muchas gracias también por esta imagen esta metáfora del fuego de la hoguera como lugar de encuentro antiguo y que puede ser renovado como una una metáfora para pensar qué significa tejer historia volver a encontrarse en el pensamiento en la en 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 esto que tenemos entre manos la importancia de vivir con otros de la diversidad del ambientalismo de la complejidad y de y de lo que significa para la educación fue muy categórica otra educación otro currículum y etcétera etcétera yo escuchaba el etcétera interiormente muchas gracias muchas gracias por sus palabras muchas gracias por esta inauguración creo hermosa para esta mañana agradecerles si tienen que retirarse ya sabemos que sus agendas van ocupadas agradecerles y vamos a seguir conversando creo que esto va a quedar grabado así que pueden escuchar después también si están interesados por mi parte por nuestra parte con Luis muy agradecidos de su compartir durante esta mañana vamos a dar inicio entonces a las mesas tenemos una mañana con solo dos mesas pero dos mesas interesantes para contextualizar quisiera contarles que junto con la invitación a ser parte de la conversación de este encuentro a cada invitado e invitada se le envió un documento en el que se resume la investigación que hemos estado desarrollando cronos topografías de la formación docente y por otro lado se presentan algunos extractos en torno a cuatro grandes dimensiones de análisis como estuvieron recordando algunos de los profesores que nos que inauguraron esta mañana experiencias educativas a lo largo de sus vidas la decisión de ser profesores la formación en la universidad y creencia del saber estadógico esas fueron las cuatro grandes categorías con las que organizamos las entrevistas y todo el trabajo investigativo desarrollado hasta ahora con el propósito de generar un diálogo un diálogo desde la experiencia y trayectoria de todos los que participan en estas mesas con la experiencia de los profesores de formación que participaron del estudio también lo otro destacable es que nos pareció una oportunidad y quisiera resaltarlo reunir a académicas dedicadas a la investigación y a la formación de profesorado y a docentes nobles de universidades chilenas de distintas especialidades que trabajan en contextos educativos diversos ambas cosas nos parecieron súper interesantes entonces recordar que se constituye este seminario en dos mesas y esperamos un pequeño descanso entre medio para finalizar contaremos con la presencia de la profesora Zulia Macerrano directora del departamento de estudios pedagógicos de nuestra casa de estudios y finalmente antes de iniciar la primera mesa les invitamos a participar de la conversación con una atenta escucha y por supuesto con sus comentarios y preguntas en el chat disponible en el Zoom por una parte aquellos que están en el Zoom y a quienes se conectan desde la plataforma de Facebook medios por los cuales se está transmitiendo este encuentro y aprovechamos de agradecer también al equipo de extensión de comunicaciones de la facultad de filosofía y humanidades y del departamento de pregrado quienes nos han apoyado en la preparación del encuentro y ahora en el desarrollo de él bien dicho eso quisiéramos dar inicio a la primera mesa que hemos denominado biografías profesión docente y saberes pedagógicos en la cual invitamos a reflexionar en torno a cuáles son las experiencias biográficas que motivan la elección de la profesión docente y cómo éstas se articulan en la construcción de saberes pedagógicos en las trayectorias de vida de los docentes participan en ella la profesora Mónica Vasconcelos profesora de la Universidad Fluminense de Río de Janeiro Brasil muchas gracias por estar aquí el profesor perdón Pablo Pedro Rosel profesor de historia de la Universidad de Santiago de Chile muchas gracias Pedro la doctora profesora Joana Camacho muchas gracias profesora del departamento de estudios pedagógicos de nuestra casa y la profesora Victoria Garcés profesora de enseñanza media de matemáticas y física de la Universidad de La Serena muchas gracias Victoria por estar aquí y vamos a dar inicio y dar la palabra a la profesora Mónica Vasconcelos mientras te presentas yo voy por tu presentación buenos días Patricia profesoras profesores estudiantes de Brasil de Chile de Argentina de toda parte es de verdad un gran gusto un gran placer estar acá con ustedes entonces empiezo mi presentación diciendo que soy Mónica Vasconcelos profesora de Universidad Federal Fluminense acá en Brasil Rio de Janeiro especialmente en un sitio que se llama Niterói un sitio un sitio muy lindo con claras entonces trabajo en esta universidad hace 11 12 años y también me gustaría decir que soy profesora de grado y de posgrado y con mi amiga Gina Terra que hoy también trabajará con nosotras estamos coordinadoras de posgrado acá bien agradezco a las autoridades que a mí me inspiraron muchísimo sí mucho mucho con sus palabras que me hicieron pensar sobre Paulo Freire que es el autor homenajeado por ustedes en este evento y la rectora decano y la prorectora también dijeron palabras que son muy freirianas sí por fin agradezco por la iniciativa de homenaje a Paulo Freire por la iniciativa de realización de este evento y no puedo dejar de agradecer a Gabriela Alves y María Eduarda Maya dos estudiantes que trabajaron conmigo en esta organización de esta presentación podemos empezar Patricia por favor bien entonces como dijo trabajo acá en la universidad con didática en grado con didática y con la temática de formación de profesores en posgrado y también en mis investigaciones trabajo con esta temática de formación docente especialmente con la relación de formación docente y profesores y principiantes por tanto la investigación que Patricia desarrolla hay muchas relaciones con mi campo de estudio sí entonces cumprimento a Patricia y a todo todo el equipo por la iniciativa por la cualidad de esta investigación que ustedes tienen desarrollado puede pasar por favor así que la invitación cuando he llegado me incitó a pensar a reflexionar en torno a cuáles son las experiencias biográficas que motivan la elección de la profesión docente y cómo se articula en la construcción de saberes pedagógicos este es el foco de esta discusión de esta mesa y también en la invitación Patricia escribió algunas preguntas iniciales para que nosotros pensásemos qué me hace pensar a partir del texto que nos fue entregue ¿sí? ¿qué me hace pensar? ¿qué me hace sentir? ¿qué me hace recordar? ¿qué me hace imaginar? ¿qué preguntas emergen? Sí son muchas cuestiones y yo pensé muchas cosas y espero conseguir compartir con ustedes una de las cosas que pensé fue cerca de los estudios de una profesora de Brasil que se llama Bernadette Gatti es la principal referencia de la temática de formación docente sus estudios indican que la docencia ya no es una opción profesional buscada por los jóvenes resalta la urgencia de discutir y tomar medidas que nos lleven a superar los factores que interfieren con la disminución la demanda de carrera el tema es importante porque es es algo que es importante para socialmente económicamente y este trabajo con este interés depende de la calidad de la educación más aún del surgimiento de la llamada sociedad de conocimiento por tanto profesora Bernadette Gatti y nosotros como todo del campo de formación docente hemos nos preguntado qué hace por qué los jóvenes en Brasil no tienen interés por la docencia qué sucede puedes pasar por favor así que en la vida cotidiana el conocimiento cubierto en las universidades está lejos de abarcar todo el conocimiento del profesorado en el trabajo dice Dijetardife sí revelando un desajuste entre lo abordado en la graduación y los problemas que enfrentan los maestros en las escuelas bien entonces de un lado tenemos el desinterés de la juventud por lo magisterio y aquellos que optan que ingresan en la universidad para los cursos de licenciatura encuentran una disparidad entre aquel que estudia en las universidades en los cursos de licenciatura y lo que encuentran cuando empiezan a trabajar si puedes pasar por favor aún conversando un poquito con la literatura en el estudio de resende y vasconcellos esta es mi orientanda de doctorado cintia enfatizan que el conocimiento profesional de los docentes se constituye durante un proceso que se da a lo largo de la trayectoria de la vida profesional la vida personal y también estas autoras y tantas otras como Tardif como Nova como Gatti advierten que investigar este tema no es una tarea fácil pues implica relaciones entre tiempo trabajo y aprendizajes movilizadas y empleadas en la práctica diaria conocimientos que llegan de una forma u otra y sirven para resolver los problemas docentes en ejercicio dando sentido a situaciones de trabajo que son propios ahora pensemos este cierto este cierto diálogo pienso yo con la temática de la investigación de Patricia que se preocupa con esta constitución y la inmovilización de saberes que no surgen de una hora para otra que son constituidos a largo de la vida de los estudiantes de las personas así por favor Patricia entonces Patricia nos invitó a reflexionar también a partir de los depoimentos de estudiantes de formación inicial y para reflexionar nos apuntó apuntó nosotras cuatro dimensiones del análisis y fue con bases en estas dimensiones del análisis que invité una estudiante de licenciatura de universidad federal fluminense una querida gabriela albes que trabaja conmigo en un grupo que se llama grupo PET de programa de educación tutorial que recibe becas del ministerio de la educación y trabajamos con gabriela explicará mejor que yo entonces invité gabriela ya trabajó con este grupo PET hace siete años y gabriela está con nosotras desde 2019 entonces invité gabriela a grabar un pequeño vídeo donde a partir de estas cuatro dimensiones gabriela reflexionó sobre su trayectoria para que podamos dialogar con la experiencia de una brasileña y las experiencias las trayectorias de los estudiantes chilenos como apunto Patricia por favor Patricia esta es gabriela muy linda muy hermosa no escucho no no escuchas no 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 se oye Patricia ¿cómo se puede compartir Álvaro Álvaro ¿tendrías alguna solución? yo creo que habría que dejar de compartir pantalla y compartir de nuevo incluyendo compartir audio dejo de compartir y me decía Victoria que al compartir pantalla abajo da una opción de compartir audio además entonces hay que seleccionarla compartir de nuevo y apretar botón audio ¿dónde está el botón audio? es una casilla abajo la esquina abajo ya ahora sí muchas gracias yo me chamo Gabi y yo tengo 23 años yo hago historia en la universidad federal fluminense y yo fui convidada por la profesora Mónica Vasconcelos a compartir algunas cosas aquí con ustedes entonces el primer tópico sobre algunas experiencias educativas que yo ya vivía a mi vida bueno cuando era aluna yo siempre estudei en escolas de ensino bastante tradicional y hasta escolas católicas en la mayoría de mi vida entonces siempre fue todo muy parecido con todo que yo tive oportunidad de vivir nada fue muy diferente y ahora las oportunidades que yo tengo como profesora son bien diferentes de aquellas que yo tive como aluna y eso me refiero al PET al programa de educação tutorial que yo voy a citar más un poco para frente sobre la decisión de ser profesora eso es algo que yo fico muy feliz de compartir porque cuando era pequeña yo siempre me guste mucho de ayudar las personas y de estar en contacto con otras personas entonces yo pensé ah voy a ser médica pero medicina no era para mí entonces yo comecei a ver otras profesiones que yo conseguiría ayudar a personas impactar positivamente en la vida de esas personas entonces yo me me a perceber que dentro de la licenciatura yo conseguí achar todas esas cosas que yo quería entonces cuando yo estaba en un ensino médio yo decidí por hacer historia y es algo que yo fico muy feliz porque es un lugar que yo consigo tener ese contato con varias personas con varios alumnos varios profesores y existe toda una troca de conocimiento entre profesor y alumno entre profesor y profesor entre profesor y el resto de los profesionarios que trabajan allí en la escuela y yo esto es fantástico porque yo estoy siempre aprendiendo alguna cosa yo estoy siempre en desarrollo yo estoy siempre caminando y yo estoy fantástico bueno como yo dije anteriormente yo hago historia pero yo creo que gran parte de mi formación docente yo creo que yo estuve dentro del PET que es el programa de educación tutorial y por que yo falo eso porque el mi curso por más que yo haga licenciatura el de la tiene una cierta defasaje en relación a eso entonces el foco mucho más en la parte del bacharel que infelizmente en la parte de la licenciatura y dentro del PET programa de educación tutorial yo conseguí suprir toda esa falta que yo achaba que tinha bueno y lo que es el PET el PET es el programa de educación tutorial creado en 1979 pelo ministro de educação pilar pilar de ensino de pesquisa y la extensión y y Y el grupo PET integra el grupo Formar. También conseguí estar dentro de la sala de aula de hecho, desarrollando proyectos. Y eso nunca había tenido oportunidad antes. También conseguí aprender sobre diversos temas que, incluso haciendo licenciatura, no tenía oportunidad antes de aprender. Por ejemplo, la interdisciplinaridad y la pedagogía de proyectos, que son cosas que, cuando entramos en el PET, aprendemos a partir de lecturas de diversos textos. El PET fue una de las mejores oportunidades que yo tuve dentro de mi graduación. Y yo creo que esa era una oportunidad que todo el mundo debería tener. Infelizmente, eso no ocurre, porque en cada PET son solo 18 vagas para alumnos y una vaga para tutor. Pero la experiencia dentro del PET es simplemente extraordinaria. El contacto que tenemos dentro con diversas cosas, diversas personas, y también la autonomía que tenemos allí dentro, dada por nuestra tutora, es fantástica. Coisa que nosotros no experienciamos en otros lugares dentro de la graduación. Yo tengo una filosofía de vida que es siempre vivir el ahora y nunca pensar en el mañana. Y cuando el mañana se tornar el ahora, ahí sí pensamos sobre él. Pero yo pienso mucho en el futuro, que él tiene mucho a ver con el mío ahora. Y el mío ahora es el PET, es trabajar con la interdisciplinaridad, es trabajar con los proyectos dentro de las escuelas. Y yo pienso que quiero llevar esto para el mío futuro. Quiero llevar esto para el resto de mi vida, tanto personal como profesional. Cuando entramos en el PET, tenemos un momento de formación básica, que es leer determinados textos sobre determinados assuntos que, en general, las personas no conocían. Por ejemplo, la pedagogía de proyectos y la interdisciplinaridad. Entre algunos de estos textos, hay una autora que dice que la pedagogía de proyectos es una de las formas de organizarmos el ato educativo. Y que también no existe un modelo único y pré-concibido. Y esa es una de las cosas que más me gusta dentro de esta pedagogía. Y es eso que hace que yo quiera llevar esta pedagogía para el resto de mi carrera y para el resto de mi vida. Porque muestra que, de hecho, cada turma precisa tener su atención a ese proyecto y que necesita ser única. Lo que debería suceder siempre, pero eso no ocurre. Y también me gusta mucho de que la pedagogía de proyectos pega el alumno y coloca en el centro del proyecto. Y normalmente eso no ocurre. Quien está en el centro, normalmente, de las aulas y de los contenidos, es siempre el profesor. Esta fala es de la autora Barbosa. Y una otra autora que me gusta mucho es Ivani Fazenda. Que ella habla sobre el ato interdisciplinar, la atitud interdisciplinar, que es tener humildad. Dentro del proyecto, nosotros somos 18 alumnos. Y nosotros necesitamos saber el momento de parar y escuchar el otro. Y saber que ni siempre el nuestro curso o nuestra fala es prioritar. Y esa es una de las cosas que yo aprendí dentro del proyecto y llevo para mi vida personal. La humildad y saber escuchar, al invés de siempre hablar. Que trabajando en equipo y viviendo en sociedad, ni siempre se va a ser la prioridad. Y todo bien. Bueno, es eso. Yo hablé un poquito. Espero que esto haya sido bueno. Chao. 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 que están las referencias que, algunas de las referencias que pensé, en cuanto leía el texto que Patricia envió a nosotros. Y también quiero decir que, en cuanto leía su material, pensaba en mi trayectoria como profesora, como alguien que trabajó, que estudió en una licenciatura. También me sentí instigada a reflexionar sobre mi actuación como formadora de profesores y por esto trajo acá un misto de referencias bibliográficas, de reflexiones personales, más especialmente alguien de Brasil que tiene vivido como los licenciandos que Patricia invitó para su investigación, que en este caso fue Gabriela. Así que acá termino mi presentación, después podemos conversar. Y al final agradezco. Y acá están las imágenes de Niterói, de la UF especialmente, ¿sí? Que se queda en un sitio donde el mar está muy cercano. Muchas gracias Patricia, muchas gracias a todos, todas. Y después podemos conversar, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Además, gracias por tus inspiradoras palabras, pero además gracias por esas imágenes hermosas del final de tu presentación. Después, bueno, les insisto, ¿no? Vayan guardando sus preguntas, ¿no? Sus inquietudes, sus comentarios para hacerlo, poder comentar, compartir al final de las presentaciones. Quisiera dar la palabra al profesor Pedro Rosel. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días, muchas gracias Patricia. Bueno, primero decir que presentarme. Yo soy profesor de historia, de formación, en la Universidad de Santiago. Y a la vez también hago clases de historia en un colegio. De hecho, me gustaría mostrarle aquí que en estos momentos yo estoy en el colegio. Y mostrarlo porque justamente me parece muy valioso el hecho de que seamos invitados profesores que estamos ejerciendo a reflexionar sobre estos temas que muchas veces se quedan solamente en el ámbito académico. Entonces, lo primero es valorar eso, agradecerlo. Y, bueno, también soy estudiante del Magister en Didáctica de la Universidad de Chile. Estoy en el primer año. Y también valorar a toda esta investigación porque yo pensé en qué podía aportar. Qué podía aportar yo desde mi experiencia y qué sé yo. Y pensé que lo primero que podía hacer era preparar un pequeño video en donde se presentaran los relatos o los relatos que me compartieron en torno a ciertos tópicos. Entonces, me gustaría que viéramos ese video y como buen profesor también pedirles que los lean con mucha atención y que formulen preguntas. Porque me parece interesante el ejercicio de quienes no han accedido a este relato los lean para que puedan permitir una mayor reflexión en este seminario. Entonces, eso. No sé, Patricia, si lo comparto yo pantalla. ¿Sí? Ya. Por favor, Pedro. Muchas gracias. Entonces, le hago la invitación a formularse preguntas y que después podamos usar esto mismo de insumo para la discusión. Eso. Aquí no... No sé si lo estoy compartiendo con audio porque... A ver. No. Vamos a probar a ver si se escucha. Porque ustedes me dicen. ¿Se ve, no es cierto? ¿Sí? ¿No se ve? ¿No? Sí se ve, pero no se escuchaba nada todavía. No, 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 que todavía no le... Ya. Vamos a ponerlo de nuevo. Gracias. Gracias. ¿Se escucha bajito? Ya. Entonces hay que compartirlo con... Yo también me pierdo de cómo se comparte con audio. Pero vamos a... Ah, ya. Ya, parece que ahí está. Partimos de nuevo. No. 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Pedro Muchas gracias por ver el video ¿Se ve? ¿Vale? Gracias por ver el video Y ¿Vale? 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 En primer lugar ¿Vale? 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 Además de esto? ¿Vale? 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 donde el Ministerio de Educación debió seleccionar y priorizar ciertos contenidos curriculares con cuáles podíamos estar de acuerdo o no. Y finalmente también había tenido la oportunidad de participar en un espacio colectivo de la Mesa Social COVID, proponiendo y sugiriendo algunas aproximaciones para abordar, digamos, esta situación desde la didáctica. Entonces, para mí ese era el contexto en el cual yo estaba inmersa y debería tomar decisiones. El curso didáctica de la química tiene como foco la formación práctica. Nos interesa mucho que nuestros futuros profesores y profesoras reflexionen en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la química en un contexto real. Y en ese sentido nos dimos cuenta que era necesario de resignificar algunos conceptos centrales en el curso, tales como una alfabetización científica crítica que aportara la inclusión y la equidad social en un sentido amplio, no solamente en todos los niveles, sino también a través de todas las modalidades del sistema escolar. También estábamos discutiendo y cuestionando la propia noción de ciudadanía que aparecía a través del currículum, que transitara de un objetivo más participativo a un objetivo más transformador y emancipador de la propia práctica. Y finalmente también teníamos como premisa utilizar un cierto enfoque utilitario que nos permitiera aplicar lo aprendido en situaciones contextualizadas. En este escenario, entonces, una primera actividad que tuvimos que hacer resignificando el curso fue proponerle a nuestro grupo de estudiantes, profesores y profesoras en formación inicial, que a través de un relato contaran cómo era su experiencia con las historias de la clase de química. Bueno, el título que llevaban era ese, historias en la clase de química. Y voy a permitirme leer un relato de Claudia Leaga, Ugueño, quien lo escribió contextualizando también los motivos por los cuales ella había decidido ser profesora de química. En 1999, inicié mi escolaridad en un colegio relativamente cercano a mi hogar en la comuna de Maipú, llamado Colegio Sofía Infante Hurtado, el cual es católico, perteneciente a una congregación devota San José. Toda mi enseñanza básica y media la realicé allí, ya que era un ambiente familiar de niñas y era económico para el bolsillo de mis padres. Mi historia con la química comienza en primero medio, en este colegio. Si bien antes me agradaba mucho el ramo de ciencia y lo disfrutaba, este año ocurrió la diferenciación de la ciencia. En particular, esta fue la que más me costó en un comienzo y la profesora Claudia, que era nueva en el colegio, era muy rápida en sus clases. En este tiempo veíamos la unidad de agua y después petróleo, la cual fue un suplicio y me saqué mi primer rojo en toda la enseñanza escolar. Para mí, que siempre tuve buenas notas, fue un fracaso, pero eso no me desmotiva. De hecho, lo vi como una nueva meta y le puse más empeño para comprenderla. De a poco me fue gustando más y más, repuntando el segundo semestre y dejando un promedio sobre seis. El siguiente año la profesora tuvo unos problemas de salud, por lo que la docente de física, que en verdad era profesora de química, tomó la asignatura y continuamos con ella. Su nombre era Ruth. La profesora Ruth muchas veces llegaba con un bastón por un malestar a la rodilla que la quejaba, por lo que siempre se comparó con el Doctor House. Si bien la conocíamos del año pasado, ahora tenía una actitud distinta. De hecho, las clases de química fueron mucho más dinámicas que las de física. Siempre comparaba la materia con alguna película, sobre todo con alguna de superhéroes. Llevaba modelos atómicos creados por ella y todo en la pizarra lo escribía con distintos colores de plumones. El que más me gustaba era el morado y decía que prefería de esos que se recargaban para cuidar el medio ambiente. Con el inicio de la enseñanza media y a petición de la profesora de química, se habilitó una sala como laboratorio de ciencias, pero carecía de muchos utensilios para poder experimentar en los inicios lo que cada año se incorporaron más materiales o algunos los facilitaba la profesora. Como mi curso era de 24 alumnas, no se requerían tantos materiales, por lo que en ese instante nos sirvió para realizar algunas experimentaciones. Recuerdo que una de las primeras veces que utilizamos el laboratorio fue para cristalizar azúcar, lo cual fue una experiencia muy impactante para mí, ya que encontré maravilloso lo que hicimos en ese entonces y guardé mi cristal por toda la enseñanza media y un poquito de la universitaria. Años más tarde, en mis segundos estudios en la enseñanza superior, volvimos a realizar este laboratorio, pero con más implementaciones y distintos materiales, pero me hizo recordar este episodio de la media. Si bien tuve pocas experiencias en el laboratorio, visitamos muchas ferias científicas realizadas por otros colegios de Santiago, pertenecientes a la congregación, donde las mismas alumnas realizaban experimentos en distintas ciencias, los cuales eran muy entretenidos y que nuestros mismos pares nos explicaban en qué consistía todo. Lamentablemente, nunca se realizó una en nuestro colegio de esas magnitudes, solo se limitaba a nuestro mismo establecimiento. Otro hecho que captó mi atención fue cuando vimos la materia de reacciones nucleares, la que en un comienzo no entendía para qué servía, pero la profesora realizó el vínculo con el funcionamiento del sol y con un poco de historia, ya que nos habló y nos mostró videos de la bomba atómica ocupada en la Segunda Guerra Mundial en la ciudad japonesa de Hiroshima, lo cual empantó a todas mis compañeras, incluyendo a las que nos llamaba la atención la química. Además de eso, hablamos de los reactores nucleares y nos mostró un documental del accidente de Chernobyl. Hablamos de los pros y los contra de la energía nuclear, para finalmente realizar un modelo de reactor con materiales reciclables, el cual debíamos mostrarlo a los demás cursos, lo que hicimos con agrado, ya que a todas nos motivaron los videos vistos en clase. Cabe destacar que la profesora Ruth incorpora en sus clases de química algo que a ella le apasionaba, el cine, sobre todo en la temática que para muchos suele ser algo nerd, como los superhéroes, especialmente aquellos del universo de Marvel y los mutantes de X-Men. Por lo que para mí, sus clases y referencias eran entendidas a la perfección. Además, siempre nos traía noticias de hechos científicos relacionados con química ocurridos en Chile o en el mundo actual, para mantenernos al tanto de igual forma, disfrutaba si nosotras le hablábamos de esto o le preguntábamos. Como el colegio era humanista científico en tercero medio, mi curso se separó solo en algunos bloques, ya que éramos pocas alumnas y el establecimiento no tenía mucho espacio, por lo que me fui al científico, lo que significó tener más clases de biología y química, las cuales la realizamos en el laboratorio de ciencias. Nuestra última clase de lectivo en el laboratorio fue la realización de una torta, que es la fotografía que ustedes aprecian en el PowerPoint, lo cual critica en su tiempo, por pensar que no tenía nada que ver con la ciencia. Pero durante todos estos años en la universidad, me he dado cuenta de que la química es mucho más que los laboratorios, esto debido a que podemos encontrarla, por ejemplo, en la misma cocina, en los baños, cosmética, alimentos. Finalizando cuarto medio, siempre tuve la certeza de que quería la química en mi vida. A raíz de esto, decidí postular a la carrera de química y farmacia e ingeniería en alimentos, ya que se veían interesantes y tenían química en su malla. Debo reconocer que entré sin saber mucho lo que quería estudiar, quedé seleccionada para la segunda, la cual tenía muchos ramos químicos y laboratorios, de los cuales me di cuenta con el paso del tiempo que no eran tan geniales como creía, ya que solo se trabajaba a contrarreloj y no se sabía el porqué de lo que realizábamos, o yo no lo comprendía. Al pasar los años, al llegar a los ramos que tenían mucha relación con lo que se realizaba en la industria alimentaria, me di cuenta de que en verdad no era lo mío, y me cambié a pedagogía en biología y química, escogiendo principalmente por la química, ya que era mi signatura favorita en el colegio, y generalmente la explicaba a mis compañeras después de clase, o me reunía con ellas para estudiar para las pruebas. En este cambio de carrera conocí mucho más, y a pesar de ser algunos ramos muy similares a la forma, ha sido distinta, ya que la entrega del conocimiento es con otro enfoque, con la intención de entenderlo y poderlo explicar. Al igual que los laboratorios o clases con experiencias, acercando la cotidianidad en el proceso de enseñanza, reafirmando mi gusto por la química, olvidándolo en la otra facultad y adquiriendo gustos nuevos. Algo que me gustaría destacar es mi primera práctica de pedagogía, ya que en ella me di cuenta de que la química no es una asignatura favorita en el colegio. No obstante, si uno incorpora cosas conocidas por los niños, niñas, ellos y ellas preguntaban más y se interesaban más en aprender. Siendo reconfortante cuando te decían, profe, entendí, o profe, me fue bien, o simplemente cuando te llevan preguntas con respuestas a compuestos. En resumen, estas múltiples instancias me llevaron a hacer lo que actualmente, llevándome por este camino, destacando principalmente la influencia adquirida en el colegio, ya que fuera de este entorno, no tengo conexiones con la química previamente. Espero futuramente generar el mismo gusto por esta ciencia a mis estudiantes, acercarlos a través de la experimentación con objetos fáciles de adquirir y la cotidianidad para hacer de esta ciencia algo más alcanzable y entendible para los jóvenes de Chile actual, aprovechando las nuevas tecnologías que están al alcance de la gran parte de la población. Este relato, junto con las demás personas, fue muy significativo para el contexto de la práctica que nosotros estábamos realizando como profesoras responsables del curso de didáctica de la química y nos permitieron en conjunto generar ciertos conceptos y elementos que nos gustaría de profundizar teóricamente. Por ejemplo, acá aparecen dentro de cada uno de los relatos elementos que aparecían o que iban destacando. Uno de ellos era, por ejemplo, los miedos que habitan el aula y la necesidad de explorarlo. Otro, por ejemplo, en relación a la práctica, la persistencia de la educación tradicional y memorística en la química. Otro, por ejemplo, en relación con las interacciones entre docentes, el deseo de generar vínculos entre estudiantes en futuras prácticas. Y a partir de entonces, estas reflexiones, fue posible empezar a levantar temáticas que queríamos discutir de forma colectiva. Eso hizo o supuso una reformulación metodológica en el curso que la sustentamos a través de una metodología dialógica en donde nos sentábamos, los grupos, conformábamos pequeños grupos, por eso eran diálogos cogenerativos, en donde cada uno de los grupos se hacía responsable de dirigir, de orientar, de explorar temáticas que habían emergido a partir de estos relatos iniciales. ¿Sobre qué conversamos? Conversamos sobre los distintos modelos didácticos, sobre el marco curricular y particularmente el escenario actual, en donde había una documentación, digamos, más vigente. Y además de eso, esta discusión fue orientada hacia la elaboración de diseños, considerando los desafíos actuales, porque evidentemente, como ya se había mencionado antes, especialmente lo que señalaba Pedro, empieza acá a surgir un posicionamiento del docente o la docente como actor relevante, pero también como un actuar pedagógico y político. Y fue súper interesante porque, bueno, ya no me va a alcanzar el tiempo, pero los diseños, por ejemplo, consideraron elementos relacionados con la igualdad, por ejemplo, con la conectividad, si la conectividad era nula, era alta, era media, con el contexto, y sobre todo ellos se dieron cuenta, como profesores y profesoras en formación inicial, de la necesidad de generar espacios de inclusión dentro de la clase de química. Acá hay un relato que no lo voy a poder leer, que es muy interesante, pero como, por respeto, digamos, a mis colegas y por el tiempo, pero contarles también que dentro de los resultados, entonces pudimos problematizar sobre la enseñanza y el aprendizaje de la química, reconocer que efectivamente hay un modelo tradicional transmistivo que surge desde sus propias experiencias, tanto en el contexto escolar como en la formación universitaria, y como ya lo mencionaba, avanzar hacia la elaboración de diseños didácticos para esta nueva asignatura, en particular al módulo de seguridad, prevención, autocuidado, que nos permitía generar relaciones interdisciplinarias, problematizar, trabajar con nuevas metodologías, como el aprendizaje basado en proyectos, entre otros aspectos. Bueno, de todas formas, estos resultados hemos tenido la oportunidad con mi colega de compartirlos, de escribirlos, y de presentarlos también en otras instancias académicas. Finalmente, contarles que para mí fue muy importante esta resignificación de la práctica docente, porque me permitió comprender que aprender a ser docentes, evidentemente, es un trabajo continuo, que es muy importante porque en general nosotros se lo comentamos y se lo hacemos saber a nuestros estudiantes que se están formando como docentes, pero a veces no necesariamente lo consideramos o somos coherentes con nuestras acciones, ¿no? De resignificar, de conversar, de tomar decisiones sobre el propio curso. Un resultado muy bonito que se elaboró como propuesta del grupo de profesores y profesoras que participaron, es este compendio de relatos, en donde cada uno de ellos y ellas deja por escrito en este título La Escuela que nos Habita, relatos sobre experiencias pedagógicas de profesores en ciencias en formación, narrativas y experiencias en torno a lo que significó la formación en este semestre y también su experiencia en el contexto de pandemia. Voy a terminar con una frase de una de ellas que está allí en el prólogo del documento, en donde señala María José Vargas, la oportunidad de compartir estas experiencias entre nosotros ha sido también un proceso valioso, puesto que nos ha permitido remirarnos y con ello comprendernos, al punto de sentirnos acompañados durante un proceso de formación docente que ha debido darse dentro del contexto extraño y poco amigable que ha generado la pandemia. Bueno, en este relato que no lo alcancé a leer, pero que es muy interesante y además la forma como lo escribe es muy bonito porque José Venegas lo que hace es una carta a la pandemia señalándole todo lo difícil que fue convivir con ella en su último año de formación, pero también agradeciéndole por las enseñanzas no perecibles en relación a cómo resignifica su deseo de ser profesor de biología y de química. Eso, muchísimas gracias. Acá hay una foto del grupo con el que participamos y espero que más adelante en el tiempo que se estime podamos compartir un poco más. Si quieres, puedes compartir la imagen de la foto porque no se corrió el PPT. ¿Acá se ve? No lo vemos. Ah, discúlpame, entonces no compartí el PPT. Perdón. No te preocupes. Nada, solamente para ver la última foto que nos querías compartir. Claro, quería compartirles este documento que es muy importante. Si alguien lo quiere, lo podemos compartir. Donde están los relatos de nuestros estudiantes. Bueno, hoy profesores y profesoras. La frase que yo les compartía de María José Vargas y finalmente el grupo de estudiantes con el que tuvimos la oportunidad de aprender de esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias por conectarnos además con esta última palabra de tu estudiante, hoy profesor, ¿no? A propósito del deseo de ser profesores. Yo creo que las narrativas también tienen esa posibilidad, ¿no? De conectarnos con nuestras biografías y con nuestro deseo de ser profesores. Muchas gracias. Damos la palabra entonces a Victoria, a la profesora Victoria Garcés. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Victoria Garcés López. Soy mujer, soy profesora de Estado en Matemáticas y Física. Además, soy educadora popular de la Escuela Pública Comunitaria del Barrio Franklin e integrante del Movimiento por la Unidad Docente. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio, agradecer la invitación de Patricia a dialogar, ¿cierto? Creo que he escuchado bastantes cosas interesantes que también dialogan dentro de las cositas que creo que puedo aportar a esta conversación. Tengo preparada una presentación. Voy a compartir pantalla para ir acompañando un poco el relato que quise mostrar. ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto. Entonces, bueno, hay nada más que la presentación. Señalarles que, bueno, primero también me gustaría saludar ahí la presentación de mi compañero Pedro. Somos compañeros de generación también en el programa de Magister en Didáctica. Y saludarlo también por la oportunidad de poner ahí una voz ante el posicionamiento que tenemos que tener, ¿cierto? Hoy en día frente a la coyuntura electoral y a la coyuntura avanzada de la ultraderecha dentro de nuestro territorio. Cuestión que es un poco problemática, ¿cierto? para los diálogos también que estamos dando dentro de este espacio. No quería dejar pasar esa voz también. Bien, les comento que a través de los relatos que recibimos a partir de la, desde la profesora Patricia, los estuve leyendo y también me hice todas esas preguntas que señalaba Mónica, ¿no? De qué sentí, qué es lo que pensé, qué es lo que recordé también de mi propia formación y desde mi propia biografía. Y desde ahí generé una ruta a seguir para compartir las distintas cositas que fui pensando o sentí pensando como también se ha nombrado. Entonces, ruta a seguir, lo primero que voy a hacer voy a presentar una especie de diálogo entre algunas fragmentos de los relatos de los de los docentes en formación que pude hacerlos dialogar de alguna forma y generar algunas reflexiones con respecto a lo que a lo que yo he vivido o lo que yo pienso. Después de eso voy a señalar una síntesis de ese diálogo y pretendo terminar con algunas reflexiones. Bien, algunos elementos comunes que encontré dentro de los fragmentos del estudiantado en formación, en formación inicial, son los siguientes. Género y cultura generada por la sociedad patriarcal, importancia del vínculo dentro de la formación y dentro del trabajo docente, esta perspectiva de la totalidad, el posicionamiento político-pedagógico y la lucha educa le puse acá, como también un aspecto que fue bastante mencionado de parte de estos profesores. Bien, para avanzar en esto fui poniendo algunas citas que me van a ayudar al relato. Bien, no las voy a leer, la idea es que ustedes las puedan leer y yo voy a ir comentando. Entonces, primero estas citas que tienen que ver con este elemento común que yo veo en al menos dos de los docentes de los que nos compartieron sus fragmentos de entrevista, que es género y cultura generada por la sociedad patriarcal. Podemos ver en la primera cita que hay una especie de acompañamiento materno, más bien, dentro de los procesos educativos y también de los procesos de crianza dentro de las familias chilenas, quizás es algo también a mostrar ahí cómo esta estudiante o este estudiante señala que su madre es la que mayormente acompaña ese proceso. Por otro lado, también, otro estudiante, otro docente en formación señalaba que le era importante valorar estas saberes, ¿cierto?, que pueden ser de las mujeres, dice, y el mismo al parecer señala ahí, ah, no necesariamente, pero darle más sentido a la cercanía, al afecto, a la relación. Entonces, ¿cómo se valora estas relaciones, este tipo de relación que regularmente se le ha relegado a la mujer como condición natural y cómo él también señala que esto debiera ser algo propio de la labor docente independientemente del sexo y del género, ¿cierto?, sacar el tema de los cuidados, del acompañamiento, de esta figura maternal que tenemos la mujer en torno a la docencia para llevarla a que todas esas cuestiones las podemos trabajar como docentes en general, ¿cierto?, más aún con las distintas, con las críticas y toda la, toda la alzada feminista que ha venido en estos últimos tiempos. Ya, otra cuestión que vi y que también la tomo desde el tema de género, ¿cierto?, es la importancia del vínculo. Entonces, ¿cómo esto se empieza a transformar ya? No es solamente un tema de género, sino que tiene que ver con el vínculo que hay entre el profesorado y los estudiantes, entre estudiantes, etcétera, entre los distintos actores y actrices que caminan, ¿cierto?, el entorno educativo, escolar, pedagógico. Entonces, desde ahí, por ejemplo, hablaban de el modelo escolar funcionaba en base al miedo, hablaba de su proceso educativo cuando estaba en la escuela, al respeto, no al cariño, ahí me parecía interesante señalar que ocupa miedo y respeto como una especie de sinónimo, lo cual también nos puede parecer un poco a esta escuela un poco más represora, ¿no?, que el respeto, tenerle respeto a un profesor era porque le tenías miedo finalmente, entonces, ¿cómo se deja ver una pequeña crítica a ese tipo de escuela? ¿cierto?, también, ¿cómo se habla esto de las habilidades blandas, de cómo eso es importante y que no lo enseña la escuela por lo demás, señala aquí o que se encuentra mayoritariamente en otro espacio? Por otro lado, acá la docente habla, ¿cierto?, que la crítica que le tiene un poco a la academia o a los docentes que están dentro de la academia con las que les tocó encontrarse, ¿cierto?, de este mundo que son profesores que no les dan confianza para expresar sus opiniones, entonces, desde ahí también yo rescato cómo la importancia del vínculo para este docente se releva para poder desarrollarse también como profesional, ¿cierto?, y cómo señalan que dentro de los estudios de la disciplina se le dio más eso y cómo eso cambió también al momento de enfrentarse a los estudios de pedagogía, cómo cambia la perspectiva en torno al desarrollo del conocimiento. Por acá también, ¿cierto?, dice, no puedo, no puedo, por ejemplo, enseñar matemáticas sin preocuparme de la salud de mi estudiante, no puedo enseñar física sin preocuparme si tiene o no la cabeza en otra. Acá también me tocó muy de cerca, cruza directamente con mi biografía, yo soy profesora de matemáticas y física y también me he encontrado con eso, ¿no?, no puedo estar trabajando ciertas cuestiones que necesitan cierta concentración si hay algo detrás que en el estudiante o en la estudiante que no está resuelto, que no sé, no se alimentó bien, entonces, cómo el vínculo me va a permitir a mí darme cuenta de que suceden ciertas cosas, si yo no me vinculo con el estudiantado es muy difícil que pueda desarrollar un diálogo con ellos también. ¿Sí? La perspectiva de totalidad, ¿en qué sentido? Por ejemplo, acá dice, hoy en día trato de complementar la visión actual que tengo de la pedagogía con lo que he recogido durante toda mi vida, todo lo que me ha vinculado de alguna manera a experiencias de enseñar o de recibir información, valores. Por otro lado, afuera de la escuela aprendí habilidades blandas, afuera aprendí la humildad, desde muy chico aprendí a romper con la competencia, la profesora hacía ver que había un mundo afuera del colegio, entonces, como ahí, también aparecen luces de que no había una, no bastaba con el estudio de la disciplina, quizás no basta con la formación pedagógica, sino que hay una búsqueda del docente de entender más allá de comprender cuestiones, más allá de lo escolar incluso. Entonces, desde ahí, también veo como una concepción de ver lo educativo más allá de la escuela. Acá también no me hacía sentido para nada eso del conocimiento circular de la academia, entonces decidí tomar la disciplina y hacer algo, o sea, convertirme en profesora o en profesor, tomar esa disciplina y enseñarla. Me empezó a gustar la idea de hacer algo con lo que había aprendido, algo real, no solo quedarme teorizando sobre cosas de los libros con mis compañeros expertos en literatura. Entonces, como, insisto, como esa búsqueda de la totalidad de que no solamente voy a enseñar la disciplina, sino que necesito abrirme más allá para poder enseñar o a comprender o aprender también a comprender el mundo de manera más total. Acá hay otra como crítica a la academia, Crean conocimiento, pero para las personas que ya saben todo eso y no sale de ahí, eso no tenía sentido para mí en realidad. Y así otras citas. Más allá del espacio escolar también le puse yo aquí, ¿cierto? Hay un docente que decía me gustaría hacer eso, el día de mañana darle un sinfín de opciones acerca de cómo ellos se podrían desarrollar. Creo que como pedagogo antes tendría que interesarme en preguntarles cuáles son sus gustos, sus intereses, qué los motiva, hasta dónde les gustaría llegar, de qué forma les gustaría llegar, con qué herramienta y cosas por el estilo. Entonces, cómo hay que escuchar la voz del estudiantado, ¿cierto? Respecto a las cuestiones que a ellos les gustan, que a ellos les interesan, que sin duda pone en choque, ¿cierto? En cierta tensión con el pasar la materia, la cobertura curricular y todo aquello que tenemos que hacer en la escuela. También dentro de lo que vimos, o sea, de los fragmentos, vi que se iba acercando un posicionamiento político y pedagógico y vi que en esta cita al menos el profesor en formación inicial sintetiza de alguna forma este posicionamiento político-pedagógico que vi en los distintos profesores que se entrevistaron. Leo, creo que enseñar es dar herramientas para que las personas entiendan el mundo. Hay que enseñar más allá de la disciplina, del lenguaje centrado en la comunicación para que los chiquillos sepan cómo desenvolverse en contextos distintos, enseñar también cómo salir de este individualismo tan terrible en el que estamos. Creo que eso es importante enseñarlo en la escuela, enseñar el respeto, la empatía, enseñar también a que los chiquillos sepan cómo expresarse cuando les pasa algo, entender también los procesos de los compañeros. Estas cosas han sido algo muy central para mí en la formación. A partir de esto surgen ciertos sentidos, hay una predisposición a la mejora del individuo, a la mejora del individuo para que aporte también a una sociedad distinta, en tanto, cierto, que sea más empática, cierto, que podamos expresarnos, que podamos vivir y vivirnos de diferentes maneras dentro de esta sociedad. Entonces, desde ahí, creo que eso es bastante importante y me gustó ponerle este nombre, ¿no? Que es un posicionamiento político y pedagógico. La lucha educa, también parte de este posicionamiento político y pedagógico que yo veo. Ahí los estudiantes nos mencionaban algunos procesos de movilización de los que pudieron ser parte. No me quedaba claro si dentro de la universidad o dentro de la escuela primaria o secundaria, pero, por ejemplo, cómo rescataban espacios que no vivían en el cotidiano de la escuela o del espacio escolar, ampliando esto también a los espacios escolar e institucionales, cierta universidad, instituto, etcétera. Y cómo sí aparecen dentro de estos otros espacios de movilización, de la lucha. Entonces, Leo, me acuerdo que los únicos espacios de reflexión profunda propia que teníamos realmente en el colegio era cuando había asambleas por paros o tomas y que siempre estaban direccionadas en el ámbito de la defensa de la educación pública y esta pelea más macro, protestas más macros que ahora le integro como un espacio de deliberación de los propios niños. Yo creo que también ayuda a hacerse claramente consciente de sus propios problemas, de sus propias cosas negativas. Entonces, cómo en esos lugares aparecen otras opciones de desarrollarse también, sacar la voz y cuestiones con las que también dialogo, ¿no? Yo también fui dirigente estudiantil en la universidad y desde ahí también tuve la oportunidad de aprender bastantes cosas que no pude aprender en mi formación docente. Entonces, cómo ese complemento, esa búsqueda de saber más aparece de nuevo. Hay de nuevo momentos muy profundos de reflexión. También era este acto que entre todos estábamos construyendo algo, construyendo y a la vez luchando y daba todo un sentido por decirlo así de camaradería. Entonces, en ese espacio recién hay como un espacio de diálogo mucho más abierto donde había una mayor comodidad. La deliberación es algo que ahí aparece bastante en los temas de movilización. Bueno, reflexiones sobre lo reflexionado. le llamé acá llamando un poco a Freire, ¿no? Como esto de dialogar con el otro pero encontrarme también en el otro no solamente un cruce de ideas sino hay que poder sentir, sentir y pensar lo que la otra persona está señalando. Yo por un lado veo que hay bastantes claridades en el futuro desempeño de la labor docente por parte de estas personas. Quizás no claridades conceptuales ni teóricas pero sí más bien de sentidos comunes de cómo aparecen saberes docentes que son los que aparecen en estas citas que yo espero poder haber quizás mostrado lo que yo vi en ellas, ¿no? Estos sentidos comunes de estar por una mejor educación de sacarte el individualismo de aportar con un granito de arena de aportar por una mejor sociedad de que importe más allá de la disciplina, ¿cierto? También está esta claridad de que hay una educación más allá de la escuela. Se entiende entonces que quizás no solamente en los escolar donde hay educación no solamente en la universidad sino que también podemos pensar en que los medios de comunicación nos educan, en que los nombres de las calles nos educan, en que, no sé, las personas que asistan a los cultos religiosos también hay una educación ahí detrás. Entonces, ¿cuál es la educación también que vamos a disputar? Me hace pensar. ¿Cuál es la educación que queremos? Por ahí aparecía que era la defensa de la educación pública, ¿no? También habla de enseñar para la vida, no solamente la disciplina sino que cosas que le sirvan a los chiquillos, decía ahí a la chiquilla. También decía por ahí otras citas que nos puse que la importancia de educar donde más, donde haya mayor vulnerabilidad, de educar en la lengua inglesa, por ejemplo, para poder romper barreras de idioma y poder entender y poder acceder mejor a distintos conocimientos. Entonces, hay también una intención ahí de la educación a los sectores populares. Hay una mirada ahí interesante que podríamos ahondar. Ahí voy a dejar de compartir pero para señalar un par de cositas más. Aparte de esos tipos de categorizaciones que yo quise señalar, no son categorías, pero son algunos elementos comunes que yo pude señalar, me gustaría cerrar agarrándome un poquito de Freire, si bien se abrió este espacio hablando de profundizar en la educación como una práctica de la libertad y desde ahí me quiero agarrar para cerrar. Freire señala que la educación es para liberar y liberarnos y que nadie se libera solo sino que nos vamos a liberar juntos. Desde ahí estamos acá compartiendo estos diálogos. Desde ahí en mi opinión y desde los lugares organizacionales también Cabito pensamos que la educación que queremos desplegar e intentamos prefigurar y en diálogo también con los fragmentos de los entrevistados debe ser una educación emancipadora emancipadora de la opresión que vivimos también como clases populares y que para esa educación emancipadora se pueda desarrollar debe ser con ciertas garantías como también trabajamos en el Congreso Nacional de Educación en el contexto cierto del proceso constituyente primero la educación y los espacios escolares deben ser públicos y financiados por el Estado ya que las escuelas privadas te marginan te cobran una mensualidad o te emiten restricciones como las escuelas de congregaciones religiosas por ejemplo por lo tanto atentan contra el derecho a la educación pueden existir sin duda siempre han existido pero según nuestra visión allí no se desarrollaría la educación emancipadora que proponemos y por la cual luchamos financiado por el Estado y de manera basal y de tener la subvención por matícula para personas como yo por ejemplo que pidiendo estudiar no pueden hacerlo porque no tenemos un financiamiento para ello si tuviéramos un derecho garantizado a la educación podríamos tener nuestros estudios de posgrado financiados y no teniendo que ser desertar o ser expulsados del espacio de educación y también detener estas subvenciones por rendimiento en pruebas estandarizadas que no responden a la realidad del estudiantado como también se deja ver en las citas que señalamos y que vemos que como en un contexto de pandemia mundial el currículo no respondía a la situación terrible que vivíamos sino que seguía pasando los mismos contenidos que no necesariamente nos servían para resolver las problemáticas que tenemos como pueblo por los demás las grandes pérdidas como siempre estuvieron en los sectores nuevamente populares en segundo lugar la educación debiera ser comunitaria donde las comunidades entendidas más allá del espacio escolar donde se involucran a las organizaciones del barrio las juntas de vecinos al territorio que acoge la escuela y pueda tener la gestión también de la escuela de manera compartida con un currículum nacional pero que también emerjan temas generadores como plantea también Freire en pedagogía del oprimido ¿cierto? que emerjan estos temas generadores para que resuelvan las problemáticas que tiene la comunidad más cercana del territorio para poder generar ¿cierto? esta persona nueva este sujeto que se quiere crear por la educación dependiendo del modelo de sociedad que queramos ¿no? lo señalo porque también a partir de eso señalaban los estudiantes en formación que decían hay que formar este tipo de sujeto hay que formar los empáticos que sacan del individualismo entonces hay una concepción ahí quizás no tan no tan clara por parte de ellos pero que se deja entrever en el texto del sujeto que quieren que quieren formar desde la educación que ellos están señalando así que con eso con eso cierro ¿cierto? con esa reflexión de Freire llamándonos a la educación como práctica para la libertad y como para que eso suceda tienen que haber estas garantías que ya mencionaba muchas gracias por el diálogo y disculpen si me extendiera el tiempo muchas gracias Victoria muchas gracias a los cuatro muchas gracias por las voces por el sonido de su propia voz Victoria Johanna Pedro Mónica muchas gracias solamente decir destacar la importancia para dar pie a un espacio de conversación destacar la importancia de la bibliografía a la hora a la hora de escoger la profesión docente y como esta lección se vincula biográficamente a las experiencias vividas por los futuros docentes a lo largo de sus trayectorias familia escuela universidad otros espacios contextuales de vida tales como el movimiento estudiantil en este caso de los relatos que nos compartieron 2006 y 2011 contexto social cultural la calle enseña ¿no? y a propósito de esto que decías Victoria al finalizar tu presentación y diferentes contextos también geográficos e institucionales y relacionadas con unas perspectivas de la enseñanza que se vincula con unas perspectivas muy pronto de la enseñanza el aprendizaje y el sentido del trabajo hay dos preguntas muy interesantes Mauricio no sé si quieres tú comentarlas directamente a lo mejor sería bueno sí sí bueno la verdad es que primero quiero agradecer la participación la presentación de cada una cada uno hay cosas que se cruzan en en mi reflexión es más más una reflexión más que más que preguntas las que me interesa levantar a partir de la presentación de Johanna surge una imagen que que recuerdo de hace algún tiempo atrás un texto de del escritor inglés George Bernard que escribe hacia comienzos del siglo XX en uno de sus textos hay una frase que es muy polémica y que se ha discutido mucho en la que él decía el que sabe sabe y el que no enseña entonces esa esa frase luego es retomada mucho tiempo después por Lee Shulman ya hacia fines del siglo XX donde él trabaja sobre sobre la base de esta frase escribe un texto en el que retoma esta frase y la pone al comienzo del artículo y acaba su su escrito transformándola y diciendo el que sabe sabe y el que comprende enseña entonces claro surge esta imagen a partir del relato que que nos comparte Johanna de la estudiante donde ella va transitando en su itinerario formativo va transitando por distintos momentos en los que va descubriendo los sentidos o los sinsentidos de la disciplina que estudia finalmente cuando entra por ejemplo a estudiar que era química química y enfermancia era algo así y donde dice esto no es se da cuenta que esto no es y lo que ella busca es precisamente eso entra en un camino de búsqueda transita en un camino de búsqueda de sentidos y luego me conecto nuevamente con lo que nos mostraba Mónica Vasconcelos cuando nos habla de esta cita de la profesora Gotti que nos dice que la docencia ya no es entre los jóvenes una opción y de ahí conectando ambas presentaciones me pregunto ¿cómo seducimos a las y los jóvenes para tener como opción la docencia? ¿tendrá la falta de sentidos una responsabilidad en esta carencia? ¿cómo se reconstruyen los sentidos de la pedagogía? y había agregado al final una más que no recuerdo exactamente voy a mirar en el chat en que decía cómo se reconstruyen los sentidos de la pedagogía y qué implica comprender para quien se forma como docente cuatro gruesas preguntas avienta la palabra para quien agarra el guante ¿Joana? sí bueno en primer lugar agradecer la intervención de Mauricio porque me parece muy interesante las reflexiones y también las preguntas que proponen yo quiero portar en relación a que efectivamente el paso del que sabe el que sabe sabe y el que comprende la comprensión que fue lo que de alguna otra forma yo quería relatar que había sido tanto para mí como didacta así como a su vez para el grupo de estudiantes que se estaban hace un año formando para ser profesores y profesoras de biología y química era tratar de entender la complejidad del escenario actual en el que estábamos una nueva asignatura pandemia confinamiento sin prácticos etcétera pero por otro lado también y creo que tiene que ver con los sentidos de resignificar el sentido de señal química en el contexto escolar y creo que esa interrelación junto con otros factores personales emocionales que ya había mencionado nos permitieron bueno yo tuve un problema con el powerpoint no pude mostrar pero habíamos elaborado una tabla en donde identificábamos puntos críticos que emergían de sus propios relatos y un aspecto que a mí me parecía muy importante tiene que ver con lo que Mauricio dice como de alguna otra forma motivamos a nuevas generaciones a fascinarse con el mundo de la docencia pero claro lo hacemos a través de asignaturas y muchas veces lo que ocurre es que estas asignaturas no tienen vínculo con la cotidianidad no tienen vínculo con la vida real a pesar de que estábamos en un contexto de confinamiento por una crisis sanitaria lo que los estudiantes profesores y profesoras estaban viendo era que a través del currículo aparecía un listado de contenido que poco se articulaba con las experiencias que estaba viviendo el grupo de estudiantes en el momento de confinamiento entonces como que creo que es muy importante también Mauricio no para responder las preguntas porque creo que no lo voy a agotar pero sí para aportar la discusión dos elementos súper claves que a mí me dieron mucho más significado de mi actuación pedagógica como formadora uno tiene que ver con entender la educación como un acto político pero también en el ejercicio de la práctica docente o sea de llevar a nuestros futuros profesores y profesoras a tomar decisiones a evaluar nuevos escenarios a posicionarse políticamente a generar digamos una postura frente a su rol dentro del aula frente a la toma de decisiones que hace de una manera mucho más consciente y menos ingenua eso por un lado y en ese sentido fue muy interesante ver cómo ellos iban posicionándose ya no solamente en relación a la química sino también en relación por ejemplo al contexto de desigualdad a la falta de conectividad y tratar de abrir el escenario entendiendo que la educación es un acto político y que como ya ha sido bastante mencionado por Pablo Freire es un acto democrático y de libertad entonces cómo ellos esos principios los ponen en juego por ejemplo en el momento de diseñar una clase de química eso para mí fue lo más significativo y tiene que ver también con la posibilidad que ofrece una nueva asignatura como ciencias para la ciudadanía que la podemos cuestionar pero de alguna u otra forma nos genera una nueva oportunidad eso gracias Mauricio por las preguntas y las reflexiones muchas gracias Joana Mónica entonces Mauricio muchas gracias por por tus preguntas sí que me hicieron pensar muchas cosas así que yo compartí acá un link para que si tienes interés puedas acceder el relatorio de investigación de la profesora Bernadette Gachi sí entonces el relatorio sobre la atractividad de la carrera de profesores en Brasil es fácil de encontrar acá en este link sí bien entonces quiero decir así que primeramente este esta reflexión de Bernard Shaw que después fue contestada por Schumann también no es también fue abordada por Antonio Novo por Antonio Novo en un artículo donde dice que también reforzó los pensamientos de Schumann diciendo que acá en Brasil dice que solamente que no sí quien sabe hace quien sabe hace en nuestra traducción fue así que se presentó para nosotros quien sabe hace y quien no sabe ensina acá entonces en el artículo de Antonio Novo reforza la idea de que solamente quien compreende puede ensinar y es como esto que trabajamos acá pero pelo menos yo puedo hablar por mí sí que es una idea que yo también pienso que es así solamente quien compreende los puntos los puntos de la disciplina los conocimientos pedagógicos curriculares de contenidos solamente estas personas pueden de hecho ensinar como recomienda Donald Schumann bien este es un punto otra cosa sobre la atractividad no sé cómo esto ocurre en Chile a mí me gustaría mucho conocer la realidad de ustedes pero acá profesora Gatti se sintió impulsionada a investigar esta cuestión porque relatorios cuantitativos y también de las secretarías de educación ya tienen revelado que no tenemos profesores para todas las asignaturas especialmente en los sitios más apartados entonces ya es un problema en Brasil hace mucho tiempo profesores de una asignatura ensinan otras asignaturas porque y también si no son profesores de una asignatura ensinan otras asignaturas también hay profesionales que no son del magisterio y que trabajan como profesores esto es una cosa muy grave entonces profesora Gatti organizó una investigación en larga escala una investigación que involucró las cinco regiones de Brasil y así que fueron constituidos grupos donde aplicaron questionarios es así que se dice questionarios junto a los jóvenes de escuelas públicas y particulares del último año de ensino medio después seleccionaron algunas personas que contestaron los questionarios y se pusieron a dialogar con ellas entonces preguntaron ¿por qué? ¿por qué usted no tiene interés en contestaste que no tienes interés en ser profesor ¿por qué? no mi profesora siempre se pone descabelada ¿cómo se dice? descabelada se pone descabelada sí siempre muy nerviosa su salario su renda es muy baja poco y no tiene tiempo para nada no quiero esto para para mí entonces muchas contestaciones informaron informaron que los profesores no tienen prestigio y también viven como pobres y la juventud dice no no queremos eso para nosotros entonces es una situación muy grave que la OCDE también indica y acá en Brasil la confederación nacional de trabajadores de la educación también refuerza esta gravedad de la situación tengo las respuestas no pero tengo indicativos para que nosotros podamos superar esta situación un de pienso que necesitamos mejorar la imagen social de los profesores y también su estatus esto no se hace con campañas en la televisión como muchas veces el gobierno hace no es esto necesitamos para esto que la profesión sea valorizada y también que esto exige que nuestros salarios sean atractivos entonces la imagen social estatus dialoga directamente con los salarios con las condiciones de empleo con programas también de iniciación a la docencia porque los profesores terminan sus percursos sus trayectorias como estudiantes y se ponen a trabajar en escuelas muy distintas Brasil es un país muy grande Rio de Janeiro tiene realidades por ejemplo realidades muy distintas donde una profesora trabaja en una escuela dentro de la comunidad de narco y necesita bajar con tus alumnos para que no sean atingidos por tiros también tiene realidades donde eso se llega de barco entonces hay distintas realidades en Brasil la formación docente no da cuenta de todas ellas entonces necesitamos de investir considerar esta diversidad en la universidad pero también entender que la profesión docente no termina cuando concluimos la graduación es un proceso como la pesquisa de la investigación de patricienica entonces hay un conjunto de estrategias que necesitamos llevar a serio discutir con las universidades el gobierno por cierto no es gobierno Bolsonaro esto no estamos acá en Brasil viviendo como suspensas aguardando 2022 para una nueva elección porque ahora solo tenemos destrucción en Brasil entonces estamos viviendo días muy duros y tenemos mucho que aprender con ustedes en Chile que están caminando muy a frente no sé si se ayuda pero pienso que es por ahí muchas gracias Mónica por cierto por cierto que nos ayudas valor de la profesión imagen social se trata dice Berta de dignificar nuestra labor formativa Pedro quisieras decir yo para aportar un poquito esta discusión recuerdo una anécdota que contaba el profesor Maturana que en paz descanse que él contaba que él comenzó a hacer clases en la universidad de Chile en la década de los 50 y cuando él le preguntaba a sus estudiantes de medicina en esa época por qué estudiaban por qué estaban estudiando medicina todos si no la gran mayoría le respondía porque yo quiero devolverle a mi país lo que el estado me entregó yo quiero devolverle con mi profesión lo que el estado me y él contaba que ha vuelto a hacer esta pregunta a las siguientes generaciones y esa respuesta se fue cambiando a medida que pasó la dictadura y todo lo que ya sabemos y las respuestas comenzaban a ser más del tipo individual yo quiero ayudar a mi familia yo quiero desempeñarme profesionalmente yo quiero mejorar mi calidad de vida cosas así entonces creo que esta respuesta las preguntas de Mauricio son muy complejas porque dependen de cuál sea el nivel de profundidad de la solución digamos y sin duda si nos vamos a lo más profundo estamos en una sociedad individualista estamos en una sociedad en donde el vínculo entre el individuo y la sociedad es muy difuso y esta noción de que yo tengo que devolverle al otro o que yo tengo que devolverle al país lo que se me dio lo que gratuitamente se me entregó sin esperar nada a cambio que era la idea que tenía la educación pública en los comienzos esa idea hoy en día no la tienen nuestros estudiantes por ende si nos vamos a ese factor ese puede ser un factor importante de por qué no eligen la profesión docente no hay interés en las generaciones actuales en devolverle a otros la misma posibilidad que ellos tuvieron entonces yo lo que rescato harto de estos relatos es el hecho de que en muchos de ellos la razón por la cual decidieron ser profesores está el otro está el otro en distintos niveles está el otro con el que me relaciono afectivamente que me importa que lo miro a la cara que restablezco un vínculo y está también el país está la preocupación por la precariedad por la pobreza por las personas que son marginadas yo creo que en la medida en que podamos ir a las raíces de ese individualismo y atacarnos y enseñar a estas nuevas generaciones a que si estamos aquí y que si estamos vivos es por es por otros porque otros nos cuidaron y otros se preocuparon de nosotros y porque también la educación alguien se preocupó de darnos educación y que es lo más humano del mundo el hecho de querer retribuir eso yo creo que ahí ya hay un primer paso y bueno eso es transversal lo podemos trabajar en todas las asignaturas como sabemos tiene que ver con la formación ciudadana tiene que ver con enseñar los valores que son propios de una comunidad etcétera por ahí van el recuerdo Patricia está en muchas gracias Pedro Mauricio te diste la palabra voy a dar la palabra primero a Victoria un segundo y luego te la doy a ti muchas gracias gracias sí bueno también algunas ideas solamente más allá de tener la respuesta primero muy de acuerdo con con lo que decía Mónica lo que decía Pedro para aportar algún nuevo elemento creo que algo que también falta dentro de la formación inicial docente es el vínculo con el trabajo como abordar la dimensión del trabajo dentro de la de la formación entonces el estudiantado sale como profe a un lugar que no sabe cómo funciona realmente que no sabe leer una colilla de sueldo al menos acá en Chile hay que tener harto estudio para aprender a leer esa esa liquidación de sueldo entonces primero la dimensión con el trabajo ¿por qué lo digo? porque hay una hay una especie de de romantización también creo yo respecto a la a la vocación entonces al hablar de vocación con algunos compañeros decíamos es para camuflar la explotación que nos que recibimos de los centros de trabajo finalmente entonces cómo cómo hacer ese diálogo allí para que para que para relevar las condiciones de trabajo en las que en las que evitamos los docentes entonces se decía claro no no basta con hacer una campaña publicitaria de la valorización sino que tiene que ver con salarios como decía Mónica tiene que ver con con la formación y también tiene que ver con la con la validación que se nos hace entonces recordaba bueno en estos dos años hemos sido persiguidos los docentes por parte del Ministerio de Educación hemos se nos ha cuestionado se han perseguido por adoctrinamiento pensaba en la escuela sin partido en Brasil una cosa similar entonces como todo eso aparece en los medios de comunicación que como decíamos antes también nos educan entonces como eso también es absorbido por las generaciones ¿por qué voy a querer ser profesor si me tratan de esta forma? todo el mundo me dice cómo tengo que trabajar nadie cree en cómo yo tendría que en cómo yo tendría que llevar a cabo mi labor ahora por otro lado el tema de de trabajar en las aulas ¿no? cómo de cómo también para para seducirse decía ahí a las nuevas generaciones a participar de esto yo creo que tiene que ver también con con esto de de verlo vinculado con el trabajo porque cuando yo quiero hacer transformaciones como se han mencionado en varias oportunidades en esta conversación no basta una transformación de mí sola de una de yo Victoria sola dentro de mi sala de clases ¿por qué? ¿por qué lo relaciono con el trabajo? porque si yo genero procesos de transformación en los tiempos que vivimos con las condiciones laborales yo puedo ser desvinculada como se dice ahora despedida de mi trabajo entonces como ahí también tiene que ver con un proceso de organización entre los docentes o entre los trabajadores de la educación para generar de manera colectiva y no individual estos procesos también de transformación de avanzada de este lugar de los docentes no digamos que todos los docentes en Chile estamos preocupados de esto pero desde este lado cierto me parecía importante también señalar esta vinculación con el trabajo tanto en temas formativos como en cómo me voy a desempeñar el día de mañana y que no basta con estar sola yo individualmente haciendo procesos de transformación en mi salita ahí apartada del mundo muchas gracias Victoria aportas un elemento importantísimo sobre lo mismo Mauricio muy breve muy cortito solamente decir que yo entiendo lo complejo que es el panorama así como está presentado pero si voy a un aspecto nada más que al relacionado con con la dimensión de los aprendizajes qué pasaría si imaginamos una especie de distopia educativa donde podemos transformar el currículum transformar nuestras prácticas de modo tal de hacer del aprendizaje de nuestros alumnos en las escuelas algo cargado de sentido que no haya ningún aprendizaje que no esté carente de sentido de modo tal que si sigo la línea de de Schulman y de Novoa diciendo que el que comprende enseña podríamos tal vez imaginar una sociedad pedagógica en esos términos donde todos nos enseñemos a todos porque comprendemos los vínculos las complejidades de la sociedad y de alguna manera en ese contexto de una sociedad que 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 es en sí una una sociedad pedagógica que enseña que se enseña mutuamente tal vez haya gente que quiera dedicarle la vida a eso ¿no? Conte Gracias Mauricio Hay algunos otros comentarios que quisiera solo leer porque necesitamos dar inicio a la segunda mesa leer brevemente agradeciendo dice mucho Cristian Olivare las instancias y las presentaciones quisiera preguntar a partir de Paulo Freire cómo desde la experiencia se ha traducido la educación como práctica de la libertad explicada por la profesora Victoria cómo se ha entendido allí o qué desafío se nos presenta al profesorado ¿no? Como una pregunta para que la guarden ustedes ¿no? quienes han presentado en esta mesa qué desafíos ¿no? se nos presentan para nuestras prácticas o para nuestro quehacer allí donde nos encontremos desde esta propuesta que nos ha hecho y que nos sigue haciendo Paulo Freire de la educación como práctica de la libertad ¿no? Lo dejo ahí solamente y otro comentario interesante también de leer Mariel Mariel Ruiz nos dice muy interesante leyendo a Mauricio escuchándolo ahora me atrevo a darle una vuelta a su pregunta de cómo se reconstruye los sentidos de la pedagogía me lleva a la reflexión hacia dónde es posible o quizás necesario reconstruir los sentidos de la pedagogía que que también ¿no? nos podría llevar justamente lo que estabas diciendo ¿no? yo quisiera agradecer ¿no? las aportaciones de los cuatro y el diálogo que se ha generado al finalizar las aportaciones partiendo por la importancia el valor y la importancia de la comprensión en el propio trabajo que propone Joana a partir de la experiencia que nos relata en su propia práctica como didacta con su colega y su grupo ¿no? de didáctica durante el año pasado para realizar el que es el docente la importancia de la comprensión que se puede decir rápido pero es muy importante ¿no? para renovar ¿no? la importancia de ese sentido y para transformar efectivamente la práctica el valor e importancia de la profesión en cuanto a la imagen social que plantea ¿no? ahora a finalizar Mónica imagen social que no se trata de una de una cuestión de papeleta o de marketing sino que se trata de una cuestión que está asociada a las condiciones materiales de la vida que yo creo que esa es una dimensión que se dice retóricamente pero que requiere mucha más consistencia ¿no? de las políticas educativas de las políticas educativas en ese nivel sí que se necesita ¿no? consistencia la valor importancia del tejido del otro como tejido social a propósito de lo que dice Pedro si estás aquí es porque otros han cuidado de ti otros ¿no? como un ejercicio generacional del cual Hannah Arendt ¿no? habla de manera muy importante cuando nos dice que la educación se trata de un acto de amor en relación al mundo ¿no? que se está creando mientras llegan niños y niñas nuevas ¿no? las nuevas generaciones y por último destacar lo que dice Victoria ¿no? en relación al valor de la profesión la dimensión del trabajo ¿sí? las condiciones materiales y la importancia de reconocer un tejido también entre profesores ¿no? para hacer el trabajo social para hacer el trabajo docente como tú decías no de manera individual sino que con unas condiciones materiales pero también no de manera individual entre nosotros ¿no? y ahí volvemos también como me me resonaba como a la idea del tejido tejido social del cual también nos hablábamos en la primera parte gracias a la intervención de la profesora Elisa rectora de la UNCE muchísimas gracias a los cuatro no no vamos a poder hacer la pausa un aplauso virtual podría ser muchas gracias a los cuatro no vamos a poder decir a la pausa porque no hay tiempo estamos un poquitín atrasados y vamos a dar inicio entonces a la segunda mesa Luis por favor hola muy buenos días a todos a todas estamos muy 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 contentos de este espacio tal como lo planteaba Patricia al comienzo ha sido una una jornada tremendamente interesante ya ahora vamos a continuar con la segunda mesa que ha sido titulada sentidos éticos y políticos en las prácticas educativas de futuros docentes evidentemente la complejidad de los contextos de práctica docente las tensiones que se que se producen y que emergen de manera permanente en el encuentro con los propósitos institucionales a nivel país la diversidad de experiencias que traen los y las estudiantes la multiplicidad de requerimientos ya o demandas que estos y estas traen de alguna manera exigen ya la construcción de robustos compromisos éticos y políticos en el que hacer educativo de los docentes la docencia es una 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 profesión y es una práctica tremendamente compleja y tremendamente demandada en esta mesa participan tenemos cuatro cuatro invitadas tenemos a la doctora Dina Vasconcelos ya que es profesora de la Universidad Fluminense de Río de Janeiro en Brasil tenemos también a la profesora Paula Russo Paula es profesora de lenguaje de la Universidad de Chile le damos la bienvenida también tenemos a la doctora Mariel Ruiz que ya intercambiaba ahí algunos algunos comentarios a través del chat es profesora de la Universidad Nacional de Luján en Argentina le damos la bienvenida también y también tenemos al profesor Cristófer Cordoba que es profesor de lenguaje de la Universidad de Santiago de Chile vamos a ir en ese mismo orden le damos ahora la palabra y le pedimos también que se pueda presentar brevemente al iniciar su exposición a la doctora Dina Vasconcelos Dina está por ahí cambiamos el orden un momentito si pudiera ser Mariel querida partimos por Mariel es que no está algo que me queda pasado bueno no hay ningún problema muchas gracias Mariel bueno que tal como están bueno yo disfrutando de este encuentro con ustedes con algunos que ya nos conocemos y venimos dialogando y con otros que bueno siempre es una invitación tentadora conocer a otros que se suman al diálogo un poco para contextualizar yo soy profesora de educación física me presento siempre así porque es la docencia que he celebrado mayormente a lo largo de mi vida aunque tengo otras titulaciones pero me he dedicado a dar docencia en los patios de las instituciones educativas muchos años y ahora los visito acompañando a los practicantes los que están estudiando para ser docentes de educación física por lo cual bueno no puedo invalidar que lo que me presenta aquí es una experiencia fundamentalmente trazada con el cuerpo y poniendo el cuerpo y llevando el cuerpo para todos lados bueno también soy investigadora y fundamentalmente las investigaciones que estoy haciendo están vinculadas a la formación en educación física las cuales la verdad siempre me resultan muy atractivas muy interesantes y fundamentalmente están vinculadas a la docencia yo continuando estuve desde el inicio así que bueno al final me parece que esto encaja muy bien mi presentación la veía muy vinculado a lo último que se estaba dialogando tuve que salir un minutito pero desde lejos escuchaba lo que seguían intercambiando y me parecía totalmente interesante hice una pequeña presentación más que nada como guía para orientar un poco la presentación lo que quería las ideas que me traían hasta aquí obviamente feliz de poder compartirla con ustedes y agradecida a Patricia que bueno ha organizado junto a otros colegas también esta esta celebración de poder reunirnos porque digo que es algo que nos dejó la pandemia claramente muchas cosas feas pero hay algo que sí nos dejó es la posibilidad de reunirnos a través de estas plataformas con más frecuencia y que bueno puede ser a pesar de todo lo malo algo que sí es realmente esto en el sentido de la red del tejido de poder establecer más diálogos y nos aproxima más bueno voy a aquí está bueno la invitación a hablar sobre los diálogos de experiencias y saberes pedagógicos de docentes en formación para mí es muy cercano como les dije bueno una de las cuestiones que trabajo en las investigaciones y sobre todo con el equipo con los cuales trabajamos tiene que ver esto con la noción de experiencia en esta mesa esta noción de experiencia y lo que se recoge de las experiencias que bueno en este caso tiene que ver con ciertos saberes está planteado un poco desde la perspectiva de lo ético y de lo político y ahí entonces a mí me surgió la necesidad de poder tomar algunos autores que seguramente todos conocemos pero que para mí eran fundamentales ¿no? estos tres autores algunos contemporáneos otros ya no me parece que son fundamentales para pensar en qué es la ética y lo político en las prácticas educativas Cuyen es un autor argentino filósofo de la educación y su tema fundamental es la ética ¿no? la ética docente y él claramente lo que hace mención es que la ética es una cuestión que tiene que ver no sólo con lo que hacen los docentes sino también que debe ser pensada en términos de reforma institucional en términos de democratización y también en formas de replantearse la relación pedagógica acá parece seguramente esto está vinculado con muchas cosas que se dijeron en la mesa anterior y que seguramente muchos habremos tomado nota que es el vínculo con los deseos de los sujetos pero unos deseos que no tienen solamente que ver con los que aprenden sino también con los que enseñan y ahí me parece que es un un lugar a veces de encuentro y otras veces de desencuentro pero que es el lugar del desafío y también me parecía que era interesante tomar lo que él habla de lo que él plantea como ética como una virtud ciudadana ¿no? en realidad él habla de que siempre la ética es una virtud en función de que la ética solamente puede ser entendida cuando es moralmente buena y que ciudadana en tanto y en cuanto tiene que ser una práctica justa y acá bueno él obviamente cuando se refiere a la ciudadana habla justamente de poder entender de vivir con otros en un contexto particular único y podríamos decir que está en relación con la idea de comunidad con la idea de habitar un mundo a pesar o con y desde las diferencias ¿no? y también lo éticamente justo tiene que ver con que la docencia se trata de ser justa en tanto y en cuanto no es darle a cada uno lo que le corresponde sino de darle a todos todo lo que se puede dar ¿no? y en este sentido me parece que era muy interesante Levinas habla de la ética como relaciones humanas de rostros cara a cara con la alteridad ¿no? y como una entidad hegemónica una representación dialógica de entendimiento una representación en donde la alteridad es esa otra diferencia que nos ayuda seguramente a constituirnos como más humanos y entender a los otros y Dussel que también lo han nombrado y lo han tomado que habla justamente como una perspectiva poscolonial plantea esto de la liberación ¿no? como una exigencia de la proximidad como la exigencia de la humanidad de salir al encuentro del otro caminar a su lado buscar un mundo más justo y humano y me parece que por eso planteaba en el chat hace un ratito a las preguntas que hacía Mauricio que me parecían totalmente acertadas y que comparto si la pregunta no se podía repreguntar sobre los sentidos más sobre bueno tendría que volver a leerla para completarla no me acuerdo pero si la pregunta era ¿hacia dónde debe estar pensado el sentido pensando en la ética pensando en la justicia pensando en la comunidad hacia dónde deberíamos plantearlos en sentido de la pedagogía ¿no? y esto tiene que ver obviamente con asumir esto de la transformación la deconstrucción pero esa deconstrucción tiene que ver con las injusticias y con una nueva construcción de un sentido político jurídico económico educativo que supere justamente esas hegemonías como él denomina eurofalocéntricos me parece que este es un un buen principio para poder transitar esto que nos propusieron para analizar ¿no? y tomando bueno un poco las sugerencias de ese material que nos compartió Patricia que tenía que ver con formularnos preguntas sobre esas dimensiones de la investigación yo me hice algunas preguntas un poco a partir de la lectura de los de los de los este de los relatos de los profesores entrevistados también un poco poniendo en juego mi propia experiencia que tenía que ver bueno cuando hablamos de las experiencias educativas a lo largo de la vida ¿cómo podríamos pensar esas experiencias que colaboran con la docencia? ¿cuáles serían las experiencias? ¿serían todas las experiencias? o sea ¿cómo podríamos vincular esas experiencias a la docencia? sabemos que hay en los estudios biográficos narrativos una serie de condiciones para repensar estas experiencias pero bueno yo creo que deberíamos ampliar un poco esta pregunta y volver sobre ellas para particularizar un poco en relación a la docencia con relación a la decisión de ser profesores me preguntaba si decidir ser profes o profesores es decidir una forma es una profesión o es una forma de estar de vivir ¿no? me parece que frecuentemente cuando yo leía los párrafos y ahora retomé algunas algunas frases algunos algunos recortes de esos fragmentos que nos compartieron donde se repite en tono de continuidad algunos elementos para volver a pensar y entonces en este sentido yo decía que aparece en muchas de esas frases la idea de quien elige la profesión porque quiere dar porque quiere ofrecer a un otro pero luego volviendo a leer en los relatos cuando cuentan qué les ha dado la formación docente interpreto que es más lo que uno recibe que lo que termina dando ¿no? en realidad bueno de esta idea de el dar es por el contrario una idea de de recibir constantemente y crecer con eso y formarse y cambiar ¿no? que aparece también en algunos fragmentos con respecto a la formación universitaria yo me pensaba ¿no? ¿qué propone la universidad? ¿no? ¿qué es lo que como institución formativa nos propone frente a la diversidad de maneras de pensar la docencia de de docentes docencia etcétera ¿qué es lo cómo se piensa a la formación docente en la universidad y qué habilita de eso que se piensa porque discursivamente si bien la discursiva es una práctica la materialización de esas prácticas siempre están atravesadas por diferentes aspectos y habría que ver qué es lo que se habilita concretamente de lo que se piensa y lo que a mí me parece más importante en la universidad es ¿a quién se piensa dentro de la universidad para formarse para ser docente? y esto bueno es una interpelación que me parece que vale la pena hacerla con respecto a la universidad y con respecto a los saberes yo me preguntaba ¿qué saberes son aquellos que se privilegian o los que se validan en relación a la docencia un poco de lo que se trata me parece la investigación que está haciendo Patricia es justamente de poner en evidencia que hay otros saberes que no se validan y no se privilegian pero que constituyen o son estructurales para la docencia y que también no hay una sola forma de ser docente sino que no hay múltiples y me preguntaba de aquellos que se privilegian ¿cuáles son los que realmente nos sirven para ser docentes y cuáles de aquellos que quedan afuera son los que hacen realmente a nuestra profesión si podemos decir que es una profesión un oficio o una semiprofesión más allá de eso en función de esas preguntas volví a leer estos párrafos con referencia a las dimensiones y acá aparecía como fundamental o por lo menos lo que yo extraje es con respecto 1, 2, 3 y 4 son los diferentes autores de estos enunciados dice la madre como escuela de escucha y la calle o las luchas que de alguna manera revelan cómo es el mundo y que ayuda a romper con los grandes relatos y establecer camaradería con los otros me parecía muy potente en el segundo relato aparece esta experiencia educativa la fortaleza de ese profesor como modelo y ese compromiso que rescata otra práctica en el caso del tercer relato una práctica por fuera de la institución que pone a prueba las relaciones y los aprendizajes y las formas de hacer aprendizajes en las instituciones y otra profesora inspiradora que habilita los deseos me parece que esto es lo que hemos podido leer todos entonces acá me daba a pensar que lo que nos mostraban estas experiencias es que estas experiencias educativas a lo largo de la vida que contribuyen a la formación docentes en realidad podríamos decir que lo que contribuye a esta docencia que uno va conformando en su paso por la universidad y luego por las aulas o en las experiencias cotidianas es una sedimentación de experiencias son experiencias construidas sobre experiencias que de alguna manera nos han permitido dialogar con diversos sujetos pero creo que lo que nos ha permitido fundamentalmente es dialogar con nosotros mismos es decidir qué queremos ser cómo queremos ser en función de qué entonces en realidad es una una dialogicidad que habilita el diálogo propio que también aparece en otros relatos con respecto a la decisión de ser profes también aparece los deseos e imaginarios de un proyecto profesional a futuro el hallazgo de una pedagogía que de alguna manera el papel que se le atribuye es la de retribuir aparece esta idea del dar los sentimientos de cuidado que ayudan a los compañeros la surge como mucha potencia esto que marcaba al principio como que bueno la docencia está de alguna manera relacionado con el dar con el retributo y es cierto nosotros cuando somos docentes estamos siempre dando pero ese dar también está vinculado con lo que uno recibe que es lo que uno no puede desde mi punto de vista perder la dimensión de lo que uno recibe para el poder dar la pedagogía también marcado por lo emocional lo subjetivo lo reflexivo que además permite tomar la palabra y autorreferenciarse en el sentido de poder reconocerse uno mismo en el papel de ser un docente que habilita a otros ¿no? y decidir ser profesora para hacer algo por los otros siempre esta idea ¿no? que se repite y acá entonces me parecía que este cambio que podríamos pensar es bueno que la pedagogía comienza por recibir y no por el dar que tiene esta idea después de una vez que uno recibe y ponernos a pensar qué es lo que recibimos que seguramente es mucho y muy diverso a partir de ahí es que empezamos a dar porque si no es como el dar desde un lugar tendríamos que ponernos a pensar si es pedagógico si es didáctico digamos si es desde qué lugar lo estamos pensando yo me detuve más en este tema porque era el que me hacía más ruido quizás porque estoy atravesando por una investigación pero creo que en realidad es una investigación que toma la universidad fundamentalmente en esto de la formación pero creo que está vinculado con con el periodo de pandemia fundamentalmente pero bueno es un poco me explayo en este en este punto un poquito más en principio bueno la universidad aparece como ese reconocimiento de ser otro en un espacio de aprendizaje en el cual uno va buscando cosas nuevas o sea la universidad es ese espacio que uno ingresa para aprender cosas que uno no sabía ¿no? el templo del saber podríamos decir es bueno la formación universidad supone obviamente el encuentro con cosas nuevas pero también supone ese encuentro con el otro ¿no? ese encuentro afectivo ese encuentro empático con ese otro y con los alumnos en donde uno empieza a construir una idea diferente del estudiante ¿no? de quienes son nuestros alumnos y es un lugar para descubrir una pedagogía que se concretiza en la acción práctica es decir que tiene una posibilidad de generar un cambio social ¿no? más allá de la institución educativa bueno vuelvo a decir que esto me llegó a pensar en lo que habíamos vivido y bueno no quiero sobre todo por una cuestión de respeto ya que soy una invitada pero sí me he puesto a pensar en Chile y en todo lo que están atravesando disculpen que les haga que les traiga a colación el marco político que puede ser muy desalentador pero me pensaba en esto ¿no? como recientemente particularmente en Chile ¿no? pero bueno seguramente ustedes van a poder pensar y ampliar mucho más esto que tímidamente me animo a plantear pasan de un estallido social como fue ¿no? hace muy poco un estallismo fuertemente social a unas elecciones donde se vuelve a reproducir un modelo de derecha donde el control donde la regulación donde la discriminación se hace muy evidente ¿no? y esto bueno a mí me lleva a pensar que bueno que es necesario repensar los modelos educativos formativos y también el rol de la universidad en este escenario y en esto llego a pensar en la pandemia y digo bueno la pandemia ha pasado en todo el mundo nos ha llevado a tener prácticas muy cercanas en todo el mundo pero creo que la pandemia lo que ha fortalecido es ese individualismo exacerbado que de alguna manera venimos proclamando algunos que trabajamos en la formación docente que lo hemos también nombrado acá es necesidad de lo colectivo de lo comunitario y demás y por qué digo que ha reproducido ese individualismo porque realmente nos ha encerrado obviamente que por salud era necesario pero nos ha encerrado y nos ha puesto de alguna manera en la institución se ha vuelto y lo digo no en Chile sino también en mi país en Argentina también se ha reproducido la mercantilización y la buracritización y el control si lo ha agravado la situación de pandemia cuando quizás porque había que responder digamos es un análisis porque había que responder a la situación que estábamos viviendo y había que llevar adelante los procesos formativos con los recursos que teníamos y bueno esto lo que sí ha dado bueno ha reproducido obviamente es una nueva manera o sea se ha reproducido por otro medio y en una situación muy fuerte lo que ha reproducido bueno es el modelo burocrático mercantilizante de la universidad como institución una ciencia puesto al servicio de nosotros y no de los otros una epistemología única para abordar ese conocimiento respuestas rápidas a problemas urgentes cuando realmente sabemos que los procesos reflexivos tienen su tiempo que la reflexión tiene su tiempo es un camino para de alguna manera recorrer que es muy difícil obviamente reflexionar con urgencias y dando respuestas a situaciones inesperadas impensables y demás y creo que bueno lo que se ha reproducido justamente digo en términos de docencia en términos de algunas cuestiones es este orden y el control que sigue estando presente en nuestras clases y que sigue estando presente en las clases que luego llevamos los docentes a las clases de las instituciones educativas a las escuelas y esto de alguna manera me parece que tiene que ver con algo que se lo robo a un compañero chileno que es Alberto Moreno Toña con el cual me parece muy interesante lo que él plantea que dice justamente esto que lo que nos ha pasado es justamente que estos procesos reflexivos y estos procesos reflexivos que conducen a la crítica en los procesos universitarios y acá quiero hacer mención netamente al contexto argentino y fundamentalmente al contexto de mi universidad que es la Universidad Nacional de Luján en donde todo pasa por ser una cuestión crítica pero que en realidad esa cuestión crítica es un ejercicio metodológico de pensamiento porque ese ejercicio metodológico de pensamiento cargado y sin ofender a ninguna disciplina en sí es altamente psicologizante y lo que ha perdido es su componente político ¿qué quiere decir ese componente político? es que ese componente político no es una forma de estar una forma de hacer una forma de crear ese proceso educativo o ese proceso formativo que requiere digamos encarnar es revolucionario porque requiere encarnar otras formas de estar de existir de vivir ese proceso educativo y para esto sí o sí es necesario transgredir las normas es necesario imponerse es necesario encarnar otras formas de estar en la institución entonces esto también me lleva a pensar ¿no? y me parece que de esto se trata en la universidad y en los procesos que aparecen vinculadas a la formación docente y a los que habilitamos los formadores a esa formación docente nuestra investigación muchas preguntas hicimos en las entrevistas pero creo que pensando y reflexionando sobre esa información hemos podido encontrar algunas cuestiones interesantes que están vinculadas sobre las creencias y saberes pedagógicos que es la última dimensión que plantean en la investigación y esto de pensar la escuela como una oportunidad ¿no? que van diciendo los fragmentos el conocimiento de uno mismo los estudiantes el espacio de deliberación la constitución del ciudadano el docente como mediador aparece también una idea esta de desde mi punto de vista esta especie del docente tipo sacerdote evangelizador ¿no? por decirlo y no porque sea bueno ni malo sino que aparece esta cuestión del docente que conduce el docente que acompaña el docente y me parece que ese docente lo mejor que puede hacer es interpelar al estudiante es poner en situación de la vida y que tome sus decisiones en la vida si vinculado a los saberes emocionales etcétera ¿no? bueno estoy tratando de y creo que no hay posibilidad de pensar saberes pedagógicos que no sean saberes encarnados ¿sí? y esto supone pensar que esos saberes se construyen o se adquieren y aquí sí por tomar estas estos les contaba de lo que nos contaban los estudiantes en la investigación sobre los saberes pedagógicos que también en educación física recorriendo sus respuestas ellos dicen claramente que lo que extrañaron en la pandemia de su institución de formación fue el tomar mate el comer juntos el estar con los compañeros ¿sí? es decir el de construir un saber que tiene que ver con olores y saberes y sabores ¿qué quiere decir? cuando nosotros tomamos mate es como bueno cuando comemos un asado no tiene que ver con la cuestión de la alimentación tiene que ver con sentimientos tiene que ver con afectividades tiene que ver con el compartir con otros con el estar juntos y con esa cuestión de la comunidad que venimos nombrando ¿qué extrañaban también? extrañan el jugar no el juego no el deporte el jugar es decir la emocionalidad que surge de 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 esas situaciones que son lúdicas que son divertidas que son innovadoras que son surgen en ese contexto etcétera extrañan contar o relatar al otro ¿no? que al mismo tiempo es contarse uno mismo o sea ese intercambio es contarle al otro pero al mismo tiempo es cuando me cuento a mí mismo ¿qué extrañan? extrañan el tocar el hacer o sea tocar una pelota nadar en la pileta bueno la piscina la alberca como querramos decir eso significa que lo que están diciendo es que están diciendo que lo que extrañan es hacer un conocimiento concreto y no solo un abstracto o sea la abstracción sirve pero lo concreto es lo que permite acercarse a ese saber que queremos construir que queremos tener como un niño y extrañan el espacio hacia la universidad la delegación los espacios comunes pero no extrañan la biblioteca por los libros en sí no extrañan la sala de informática por las computadoras aunque sí hacen ese espacio lo que están diciendo es que estimada Mariel sí ya termino vamos sí muchísimas gracias lo que extrañan es estar ahí ¿con qué? con lo que surge en la cotidianidad con esos procesos formativos que de alguna manera son emergencias que le dan cuerpo y sustento a lo que habitan bueno en definitiva es un poco lo que me inspiró la lectura de de lo que nos compartió Patricia y en un sentido más crítico quizás muchas gracias Mariel muchísimas muchísimas gracias por tu presentación ahora vamos a continuar con la profesora Paula Russo Paula ¿estás por ahí? sí hola buenas tardes a todos la palabra voy a denme un segundito voy a compartir pantalla para aprovechar y enseguida les saludo ahora sí buenas tardes a todas a todos quienes están presentes hoy día que nos están mirando de diferentes lugares de Latinoamérica es importante destacar eso igual yo soy Paula Russo Lituma soy profesora de lengua y literatura en este momento trabajo como profesora en dos colegios de la región metropolitana en secundaria con cursos que van desde séptimo básico a cuarto medio primero quiero agradecer a Patricia y al equipo de este seminario por la invitación creo que estas instancias de diálogo nos pueden dar un poquito de luces de los caminos que debemos transitar de aquí en adelante sobre todo en este momento histórico que estamos no solo en Chile ni tampoco solamente en Latinoamérica sino a nivel global quería partir un poco para romper el hielo con una de mis grandes favoritas que es Mafalda a propósito también de lo que nos propone esta mesa de sentidos éticos y políticos en las prácticas educativas de estos futuros docentes y bueno se las voy a leer para que llegue a todas y todos con voz vos y tus vuelos a chorro como si no hubiera bastante ya que fregar en la casa ¿no sos feliz fregando? no está bien no daré más sifonazos sin sentir un remordimiento terrible por hacerlo parece que la solidaridad moral ya no convence a nadie bueno en la tira cómica Mafalda con la ingenuidad propia de esta infancia abre varios cuestionamientos que presentan las temáticas que han abordado los relatos de las colegas y los colegas que participaron en el seminario y que han traído hoy día a estos diálogos el primero que salta a la vista es el cuestionamiento que hace a los roles de género sin duda con respecto a esta obligatoriedad aparente del trabajo de la madre y de su disfrute o no ¿cierto? pero también y creo que elegí fundamentalmente por este motivo esta tira es que hace una crítica a la falta de coherencia entre los discursos y las acciones que sostenemos cuando pensamos en la educación se hace necesario dialogar con otras y con otros acerca de aquello que nos moviliza que nos preocupa que nos incomoda la idea con estos diálogos como ya lo han mencionado varias personas acá y recientemente la profesora Mariel es que nos podemos reencontrar y en ese reconocernos y encontrarnos podemos buscar alternativas como otros horizontes ya desde esta mesa me gustaría abordar diferentes temáticas y las voy a ir mencionando ¿cierto? a través de estas láminas el primer tópico que yo creo que fue como algo relevante dentro de lo que abordaron los colegas es las incomodidades y los desencuentros en ese sentido quería partir con aquello que movilizó a estos colegas y que se repiten sus palabras primero como con respecto a la participación y de la consideración que tienen los estudiantes en sus contextos escolares y si esas decisiones son realmente validadas consideradas aparentemente en los relatos o en lo que se construye como esta educación tradicional al menos de acá de Chile aparece como la escuela como una sala como una escuela rígida como un espacio donde las decisiones ya están tomadas el estudiante de alguna manera llega a cumplir y en uno de los relatos que de hecho habían compartido esta cita una cita que tiene que ver con la movilización en los paros como la participación realmente activa y su voz considerada solamente en situaciones que están claro dentro de la escuela vinculadas a la escuela pero salen de ella desde mi experiencia igual creo que ese rol como mi voz como en el rol del estudiante fue recién escuchada cuando entré a estudiar al D entonces yo creo que sería bueno preguntarnos hacia dónde y para qué estamos educando si realmente como estudiantes en gran parte de nuestra historia hemos sido educados para la obediencia para el silencio y bueno vemos que también en la misma tira Mafalda nos muestra estas contradicciones que aparecen en el actuar también hablan de que los contextos educativos el sistema o las lógicas que imperan son el miedo la violencia el machismo uno de ellos utiliza la palabra el excelentismo como esta idea de alcanzar la excelencia y la perfección a través de las notas y aparece ahí la competencia que nos separa que de alguna manera sutil nos hace un poco enemigos del otro o de la otra que tenemos al lado entonces en ese sentido creo y un poco el diagnóstico que ya han mencionado que nos ha afectado profundamente tanto estudiantes como profesores que entramos al sistema en mi caso al principio yo debí reconocerme reconocer mis prácticas que son las que traía incorporadas para poder entenderme cierto y no solo verlas a través como de un cristal o de una caja sino poder tomarlas para poder un poco desmenuzarlas y entender de dónde venían esas prácticas o esos idearios de los que hablaba hace un ratito la profe que nos hacen como una visión como una idea de lo que es ser profe bueno finalmente ahora vemos que esta lógica de la competencia es resultado de una historia de políticas educativas con visiones que desde hoy yo creo que en nuestro territorio se hace necesario remirar detrás de la competencia nos encontramos con clasificaciones con estandarización la homologación del aprendizaje el poder el poner en valor los contenidos que son evaluables en pruebas de certificación entonces obviamente estos son son tópicos que generan incomodidades y desencuentros y yo creo que desde el relato de los colegas que vivieron eso desde como estudiantes nosotros también podemos hacer eco y mirarnos en el rol en el momento de haber sido estudiantes pero también ahora que ejercemos la docencia y bueno creo que era importante también para mí mencionar hoy día que esta incomodidad es lo interesante pienso es que surge como coloquialmente desde la guata como desde desde acá desde el sentir y luego en la medida que nosotros vamos adquiriendo herramientas nos vamos formando al menos en mi caso yo creo que he podido ir dándole una comprensión un poco más desde lo teórico pero quiero como poner énfasis en que esas incomodidades no nos las enseñan no nos las cuentan las vivimos y las vivimos en muchas ocasiones entre comillas tener la información suficiente entonces como esto es importante también desde la desde la visión que se tiene que tiene Pablo Freire de la lectura con respecto a la lectura de mundo que no es solamente entender lo que nos pasa con un contenido con un objetivo sino que estamos entendiendo esto que nos sucede a nosotros en la vida en la experiencia y esto bueno otro tema otro tópico que me parece importante dentro de los desencuentros es la participación como ¿qué pasa con la familia o con este rol del padre de la madre en la educación? y bueno voy a tomar una cita que dice lo otro que también es importante creo que hoy en día quizás las personas no se dan el tiempo de escuchar mi mamá hacía ese ejercicio mucho más que mi papá en ese sentido fue mucho más humana se sentaba a escuchar todo lo que podíamos decir entonces acá aparece justamente y en la tira cómica igual lo revela estas relaciones y estos roles que han estado instalados durante mucho tiempo en nuestras culturas pero que de alguna manera se ha se ha instaurado esta idea de que las emociones son algo de lo femenino entonces sin entrar todavía en el foco de género como tal me gustaría abrir la pregunta como ¿qué visión de ser humano deja entrever este modelo educativo? y bueno voy a ahondar en eso en el próximo tópico pero con respecto a las emociones y a las sensaciones yo igual quería comentar que desde niña fue muy sensible una persona que no sé si escuchaba música o algo que le emocionara perfectamente me podía poner a llorar y estaba todo bien también tuve una ventaja yo viví mis siete años de infancia mis primeros siete años en Cuenca en Ecuador yo nací allá entonces tengo un poco la experiencia para poder hacer este contraste entre lo que fue una educación en una escuela muy familiar muy cercana con respecto a lo que era estar en una sala de estudiantes con 45 compañeros o bueno siendo la distinción como por un lado aparece el número de estudiantes la atención que se les da pero creo que en esta primera infancia lo más importante era lo humano el desarrollo de los niños y las niñas que estuvieran felices que pudieran realizar actividades como huerta teníamos un pequeño jardín donde cuidábamos unos conejitos me acuerdo habían actividades en las que involucrábamos la corporalidad como atletismo arte teatro etcétera entonces yo creo que es importante también conversar e incorporar esta dimensión de lo emocional y quebrar con esta mirada de que las emociones son de lo femenino un poquito y solamente para hacer una conexión breve entre lo que venía conversando recién y lo que viene a continuación es como mostrarles eso es lo que soy viene un poco de la historia y es lo que he vivido entonces también aquí viene como qué visiones sobre la identidad docente estamos construyendo hoy en día es importante yo participamos en la educación de alguna manera tenemos visiones preconcebidas y muchas veces no dialogadas por ejemplo los estudiantes los padres familia apoderado los jefes y directivos el Mineduc el ministerio de educación cierto las mismas universidades y obviamente también los profesores y profesoras con respecto a los como como lo viven o como lo hemos vivido desde los estudiantes creo que siendo yo estudiante en algún punto vi muchas formas de hacer docencia vi muchas formas porque había muchos profes ahora creo que la pregunta que me interesa abrir acá es que los movilizó y que moviliza también a los estudiantes que nosotros podemos hacer para poder activar no sé ciertas pasiones ciertas emociones ahora con respecto a los apoderados o familia que está detrás es compleja esta situación en este escenario en el que estamos y lo anunciaba un poco Pablo Freire en el sentido de de conversar acerca del modelo bancario que tenemos de educación y en este momento hay cierto tipo de padres o familia que exige a los profesores que sean de una manera que hagan de una manera que evalúen de una manera entonces ahí también qué pasa con este modelo de educación que también nos ha acostumbrado un poco a exigir y a exigir con inmediatez con respecto a los jefes entre comillas y directivos aparece la dimensión de la rendición de cuentas y el control recuerdo y creo que es importante mencionarlo no solo como anécdota que creo que esta instancia también nos lo permite que estas anécdotas puedan tener un peso hace poco una colega una colega con la que trabajaba en otro espacio laboral me mencionó que tenía que ir a trabajar presencialmente al colegio entonces yo le pregunté si estaba realizando clases presenciales y me dijo que no que solamente tenía que ir a dar allá la clase online porque era lo que le exigían desde la jefatura entonces bueno ahí tenemos uno de los me imagino muchísimos ejemplos que aparecen ahí desde la rendición de cuentas y el control y desde las exigencias y tensiones en las que nos ponemos a nosotros como profes en estos espacios laborales aparecen también los proyectos educativos institucionales y acá en Chile hay que tener en cuenta que está lo municipal lo subvencionado lo privado cabe la pregunta también de entonces donde queda lo estatal porque vemos que hay consecuencias serias de que cruzan en diferentes dimensiones desde lo económico hasta la visión de educación hasta la a lo didáctico ¿no? lo que implica que sean gestionados financiados dependiendo de ciertos de ciertos grupos con respecto al ministerio de educación también creo que hay que tener un ojo crítico y no olvidar que estamos en un proceso como muy complejo de reorganización de la política del país entonces bueno creo que es importante ver que visiones también establece a partir de la exigencia el ministerio de educación que marcos nos permiten y que es lo que nosotros hacemos que se desborda que permite movilizar con respecto a las universidades creo que importante también los futuros docentes y también bueno no olvidarse que no todas las universidades son estatales bueno acá en Chile tenemos un caso en particular entonces en ese sentido creo que lo que hay detrás también tiene relación con aquella formación que se entrega y bueno con respecto a las visiones de la identidad docente desde los profesores yo creo que somos un gremio que es bastante complejo de analizar creo que hay muchas identidades y no sé si realmente hay algo clave que nos cruce a todas y a todos yo creo que hay también hacer un análisis porque lo mencionaron creo en la primera mesa me parece que fue Victoria con respecto a que en ocasiones también la profesión docente se ve como un trabajo estable y seguro y bueno esto abre el siguiente tópico que tiene que ver con las condiciones laborales y también tomando un poco las palabras que dijo la profesora Mónica Vasconcelos creo que hay que mirar la valorización de la profesión docente en varios sentidos primero me gustaría mencionar que igual hay dimensiones como los salarios como el tiempo Paula parece que hay un problema con la conexión te sugiero a lo mejor si apagas por unos minutos tu cámara para poder oír tu voz de manera más fluida ya no hay problema gracias entonces retomando con respecto a ciertos contextos laborales en que lamentablemente hay formas de de alguna manera de castigar de oprimir con respecto a por ejemplo salarios despidos ahora diciembre una época en que se pone complejo acá el panorama para los profesores y profesoras con respecto a la renovación o no de los contratos o también por ejemplo reducción de horas con respecto a los salarios bueno es complejo también pensar en quién financia la educación que evidentemente no es lo más relevante dentro de esta conversación pero es complejo este escenario en el que los resultados son los que entregan mayores beneficios un tema importante que cruza también las condiciones laborales es el tiempo qué tiempo se consideran en el trabajo quién los define en realidad bueno tiempos de trabajo de planificación de revisión de diálogo con los docentes hay tiempo realmente entregado por ejemplo para la organización docente para la organización y el diálogo entre profesores en comunidades docentes también yo creo importante mirar la organización de los profesores y profesoras que hay una organización gremial ahí también el tiempo tiene mucho que ver yo creo con respecto a nuestra capacidad y a nuestro ánimo tal vez de organizarnos porque a veces también las jornadas son extenuantes que los docentes y sus condiciones les cuesta mucho requieren de compromiso de esfuerzo propio para poder salir adelante y sacar adelante proyectos que salen digamos del trabajo entonces yo creo que ahí sería importante pensar qué nos mueve y qué vínculos qué redes vamos tejiendo respecto a las condiciones materiales bueno además de la pandemia que ya la han mencionado que nos ha cambiado bastante el panorama en cuanto a lo físico igual no es no es lo único antes de la pandemia también también teníamos problemas de condiciones materiales por ejemplo las calidades en las que se encuentran las escuelas las escuelas públicas acá no todas tienen las mismas condiciones y recuerdo haber trabajado en algún momento en una escuela que habían ventanas rotas en invierno que nunca lograron arreglarse por ejemplo entonces todos esos elementos igual van configurando como la situación es cierto y el contexto de educación por último en cuanto a las condiciones laborales también creo que es importante mencionar la competencia en el sistema en el que estamos siendo evaluados y categorizados los profesores y profesoras es complejo exigir o pedir que haya más organización considerando que estamos compitiendo como por mejores salarios por adquirir mayor prestigio o por obtener ciertos cargos que van a como a mejorar nuestras condiciones de vida para avanzar con respecto a género y educación quería leer una una cita de estos relatos que nos compartieron los colegas en el seminario estimada paula te pido que vayamos quedan pocos minutos así que para que vayas como redondeando la intervención si no hay problema lo hago breve si por supuesto gracias antes entregar afecto entre amigos era imposible era mal visto era motivo de burla decirle a un amigo te quiero y son detalles que me hicieron cambiar mi forma de ser como persona por lo tanto inciden directamente en mi forma de educar yo creo que es importante bueno lo había enunciado anteriormente considerar las emociones y los momentos de escucha donde se generan se producen estos vínculos donde se generan reconocimiento y por lo tanto confianza y cuestionar los roles de a quién le corresponde hacer qué con respecto a la educación como en esta idea de que a la mamá o a la profesora mujer es más amorosa la afectividad es de los femeninos creo que sería interesante cuestionar un poco cómo el patriarcado nos cruza también en la docencia para ir cerrando entonces el tópico central de esta mesa coherencia entre discurso y acción me gustaría hacer la pregunta qué es importante para las profesoras y los profesores para quienes estamos en el camino también de la formación docente creo que aquí es importante mencionar conceptos como la memoria la identidad reconocer también esta identidad territorial no solo local sino también en esta idea de ir estableciendo comunidades este conocimiento en red que creo que esta instancia también nos ayuda y nos propicia a continuar y bueno pensar en Latinoamérica desde nosotros para nosotros con nosotros y nosotras con nuestros sentires con nuestra historia estamos en un momento clave en el que hay que apretar el presente con brazos fuertes y de verdad con voces que puedan sostener estos discursos solamente para cerrar y como bueno en realidad esta cita es un poco larga pero tenía que ver con con el posicionarnos y el reconocernos como docentes que tenemos que tener una visión y posicionarnos a favor de quien y en contra de quien solamente un regalito y que tenía que ver con las pasiones que hablaban hace un ratito en una de las intervenciones el mundo y ojalá que todas y todos nosotros que nos encontramos que hacemos eso fue eso gracias muchísimas gracias Paula y nos dejaste varias imágenes de alguna manera que yo creo que también alimentan este ejercicio de diálogo que estamos construyendo acá de manera colectiva vamos a dar la palabra ahora a la profesora a la profesora Diente escucho los mensajes porque se me murió así que hoy y bueno déjame la final le mandé mensaje a María así que bueno me confirmás que esta semana María María disculpa el micrófono abierto el micrófono abierto ah perdón entra perdón disculpe no no pasa nada bienvenida bienvenida les voy a ir avisando a través del chat en mensaje privado cuando vaya a cumplir el tiempo le aviso a Dina y a Cristo muchísimas gracias Luis cuando cuando tenga no sé cinco minutos para terminar o tres minutos se puede escribir yo le aviso sin problema muchísimas gracias gracias a ti bien Patricia se puede hacer la la presentación vale muchas gracias primero decir que voy a hacer otro son dos esfuerzos ¿no? el esfuerzo de hacer el diálogo y el esfuerzo también de hablar en un castellano muy más cerca de mi portugués que un castellano intentaré y entonces ya desculpe los posibles errores que tienen en la en la presentación también Patricia quiero felicitar por la iniciativa tenemos que hoy tenemos un poco de coraje un poco de ousadía como decía Paula acá Mariel tenemos que tener compromiso con la educación para hacer un seminario de este un seminario donde pone personas profesores y profesoras de diferentes países de Latinoamérica para reflexionar para pensar para pensar juntos yo creo que eso está muy bien pero es un desafío muy grande quiero felicitar entonces por la organización de este de este evento bueno yo puede pasar Patricia por favor a mí me gustaría decir también que estoy muy encantada de estar con en esta mesa con Mariel Luis Mauricio y Paula también pero especial con Mariel y Patricia porque tenemos nuestras historias también y nuestros doctorados nuestras trayectorias profesionales en algún momento se han hecho un cruces y a veces nos quedamos un poco lejos de esta reflexión pero yo creo que los cruces ahora están más cerca y a mí estoy encantada de estar con vosotras en un momento también que podemos vivir en nuestros doctorados bueno yo soy profesora de educación física mi graduación o acá en Brasil mi graduación licenciatura en educación física investigo la formación de profesores de una manera general pero en específico de la educación física y sirvi doctorado en la Universidad de Barcelona por esto la proximidad también y este cariño que tengo por Patricia y Mariel tengo experiencia en la formación de profesores en la Universidad Federal Fluminense y he puesto un poco de estas tres fotos para identificar un poco donde vivo donde estoy yo creo que localizamos vivimos en Rio pero no vivo en Rio vivo en Niterói ciudad que me voy a decir ¿Puede pasar Patricia? gracias bueno yo fui un poco provocada por Patricia ¿no? y sus colegas nuestras experiencias ¿no? al leer estas narrativas que me hace recordar que me hace imaginar preguntas que emergen pero yo lo miro así como muchas cosas entonces decidí elegí elegir elegir un poco el diálogo con algunas narrativas he elegido cinco narrativas y podría haber elegido tantas otras pero en en aquello que al leer puedo salir de mi de mi de mi propio sitio ¿no? para reflexionar con los profesores entonces he elegido cinco narrativas y he subrayado ¿no? algunas de de unos recortes muy específicos que me gustaría hablar con vosotras y estos recortes estas que están subrayados también dices están teniendo algo que tiene a ver con que yo hoy como profesora de educación física en la facultad de educación en el postgrado en educación también me propongo a reflexionar entonces esto la elección ¿no? de estas narrativas se aproxima mucho ¿no? daquilo que yo también vengo reflexionando entonces hay otras narrativas como lo dije pero estas yo creo que ningún conjunto ¿no? ningún conjunto con las otras narrativas se van a reflexionar se aproximan ¿no? entonces yo en estas tres narrativas que lo hago aquí no me voy a poner leer todo ¿no? pero me gustaría subrayar en esta primera narrativa ¿no? lo que la profesora cuando lo dice que interesa en hacer pregunta ¿cuáles son los gustos de los estudantes? ¿los intereses de los estudantes? ¿qué lo motiva a estos estudantes? ¿y hasta dónde le gustaría llegar? ¿de qué forma le gustaría llegar? ¿con qué herramientas cosas de este estilo? pero mira cuando un profesor o una profesora hace una narrativa de esta está queriendo decir ¿no? ¿no? de su posibilidad ¿no? de ampliar la posibilidad de reflexión de los alumnos está diciendo también el respeto ¿no? a estos la el conocimiento de estos alumnos entonces mucho más que decir ¿no? de dar alguna respuesta contestada algunas cosas a los estudantes interesa preguntarles o sea interesa a este profesor a esta profesora a oír escuchar un poco ¿no? lo que los estudantes están diciendo ¿no? como la posibilidad de se aproximar de estos estudantes yo creí que en esta mesa ahora en la mesa anterior yo creí que muchos de nosotros no aquellos que estuvemos acá en la mesa decimos sobre esto ¿no? lo que motiva los alumnos se aproximar de los estudantes yo creí que este es un saber muy específico de una educación que está aberta al diálogo una educación que sea progressista como lo dice Paulo Freire ¿no? la otra narrativa la professora Subraio yo Subraio lo que la professora lo dice como tengo mis conocimientos ¿no? y en la narrativa lo que intenta decir también para nosotros es que yo reconozco los conocimientos de mi estudante pero sé de mi responsabilidad me compromiso ¿no? Enquanto professora como professora y que tengo un conocimiento que es para estar allí en diálogo en cambio con los estudantes yo creí que esto es interesante aunque la professora lo profesor diga que está a servicio de lo que necesitan mis estudantes ella dice así en este diálogo que es lo que ella acredita que es la enseñanza cuando un profesor lo dice esto está está un poco correspondiendo lo que Paulo Freire acá que voy traer también algunas cuestiones está diciendo sobre lo que es estar abierto al diálogo a se aproximar de la realidad del conocimiento de estos estudantes y la tercera narrativa es profesor cuando dijo que son cosas novas que aprende de ellos el contacto con estos estudiantes se pone a hacer cosas nuevas para aprender con ellos yo creo que eso es una concepción pero un saber muy específico de comprender la educación como una relación entender que Dios que enseña también aprende es posible aprender con los estudiantes a veces por una educación que decimos crítica o progresista y en otro momento subrayo aquí porque estaba perdiendo este vínculo este lazo y la aceptación de otras identidades conectarme con esta juventud poderíamos decir que los otros profesores nos quedamos mayores pero los estudiantes nunca entonces soy profesora de secundaria serei profesora de secundaria a los 30 a los 40 años a los 50 a los 60 pero los estudiantes tenderán siempre la misma idade yo creo que estar atento también a esta relación geracional de las idades cronológicamente de sino pero porque también tiene una función cultural puede crear una distancia entonces cuando el profesor dice que estoy atento a aceptación de otras identidades que cuando nos quedamos mayores los jóvenes vienen con otra generación y comprender la forma como haces que producen nuestras identidades están también se descubriendo como personas que creen el mundo aceptar y yo diría además de aceptar sería dialogar con estas identidades hace con que los jóvenes realmente tendremos una educación que sería para el diálogo se puede pasar otra gracias patrícia bueno las otras dos últimas narrativas que elegido y eso lo puse como saberes pedagógicos de los futuros profesores yo creí que es una que puede parecer un poco simples o un poco incluso que estamos haciendo repetiendo esto acá pero que es crear los cenarios adecuados para que los niños sintan que ellos pueden hacer o sea para un desarrollo personal de los estudiantes o sea el profesor y esta profesora están atentos que los cenarios adecuados es un ejercicio de reflexión y pensar sobre aquella turma aquella clase aquellos sujetos aquellos chicos aquellas chicas no para que desarrollen su personalidad o de una forma específica entonces yo creí que estas narrativas se aproximan de de todo que acá decimos en la primera mesa en esta yo creí que los profesores están diciendo y yo creo que si ellos están diciendo algo y nosotros profesores de la universidad tenemos que tener en cuenta que estos profesores de que estos saberes como podemos dialogar con estos saberes en nuestros proyectos de formación en la universidad y por último hay que enseñar más más aliar de la disciplina y para salir del individualismo estos son dos cuestiones acá también que antes de la otra mesa estuvimos hablando que aunque Dios sea una profesora de la asignatura de educación física o de lenguaje o de las matemáticas sería también entonces una persona una profesora no para un contenido específico se puede pasar Patricia entonces acá es puesto lo que es subrayado de las narrativas y todos estos saberes y he buscado en Paulo Freire entonces en su libro La Pedagogía de la Autonomía todas las narrativas de los profesores todos que los profesores reflexionaron se aproximan de estos saberes que Paulo Freire coloca no está lejos de esto y yo preguntaría lo que más está faltando que está ausente que más es complejo para nos aproximarmos de aquello que los profesores están diciendo y de aquello que es importante respetar los saberes de los estudantes disponibilidad para el diálogo saber escuchar respeto a la autonomía de los estudantes la ética aprehensión de esta realidad o sea la narrativa de los profesores los profesores están diciendo en este proyecto de Patrícia que esto es lo que ellos intentan hacer o por lo menos si no lo hacen toda su gran amplitud intentan y se aproximan de esto vale entonces si son estos saberes que los profesores están diciendo por lo menos es un poco de la lectura que hizo la última Patricia entonces quería decir para encerrar de que los sentidos éticos y políticos de la investigación narrativa y sus desafíos que están puestos para nosotros y acá lo pongo la investigación narrativa mucho más con el sentido de sentidos éticos y políticos de la educación no sólo de la investigación narrativa pero también de la educación es una investigación como un proceso de formación entonces al leer estas narrativas me he llevado hoy estas narrativas de los profesores a comprender también lo que hago como investigadora entonces hoy intentamos en proyecto de investigación investigar que la investigación sea un proceso de formación que la autoridad de los sujetos de la investigación sea algo que se queda atento comprender más que interpretar su narrativa yo creí que es exigio que varios de nosotros hicimos acá al leer estos relatos fue no querer interpretar pero sin comprender lo que esta narrativa no estaban tentando decir para nosotros y hoy en nuestras investigaciones yo creí que este es un ejercicio que Patricia lo hizo un poco con las entrevistas narrativas es la escrita de sí como el principio ético de posicionarse en la educación o en la investigación para dialogar con los sujetos o sea los otros profesores a dialogar con nuestros estudiantes y aquellos que en su proyecto de investigación están también dialogando con los sujetos de su investigación entonces yo diría que la singularidad de esta experiencia no está de esta experiencia de los profesores narrada acá no está lejos no está aislado del mundo cada cada una de las reflexiones por ejemplo que Paula ha hecho ahora no está de la singularidad de la especificidad de lo que Paula lo vive o que Mariel lo vive o que Dios lo vive yo creí que la singularidad está también en una relación general con el mundo sea por las políticas educativas sea por la formación de los profesores yo creí que he pasado un poco no Luis pero encerro acá para intentar continuar nuestro diálogo ha estado fantástico Dina muchísimas gracias bueno agradeciendo la intervención de Dina queremos invitar a Christopher Cordó que es profesor de lenguaje de la Universidad de Santiago de Chile Christopher al igual que a Dina y a las otras participantes te voy a escribir por el chat para cuando te falquen aproximadamente tres minutos no hay problema así que ahí me vas avisando buenos días no buenas tardes bienvenidos muchas gracias por estar acá muchas gracias a la profesora Patricia por invitarme muchas gracias a las presentaciones han estado muy buenas acá he estado tomando algunos apuntes así que en honor al tiempo voy a tratar de hacer lo más breve posible si bien el tema es bien complicado de trabajar porque toca dos aspectos bien importantes de nuestro quehacer en nuestra formación y nuestro quehacer pedagógico entender el sentido ético y político en la práctica educativa es algo que hacemos constantemente y yo creo que es parte de nuestra de nuestro trabajo por eso mismo yo creo que la relación entre ética y pedagogía es bastante extensa tanto en la forma como en el fondo desde su sentido formativo es el ir más allá de su contenido muchas veces cierto el de generar instancias donde el sujeto se reconozca en un espacio y tiempo determinado permitiendo generar mayores grados de autonomía y compromiso consigo mismo y con el resto de las personas entendiendo esto el rol del profesor dentro del colegio con sus estudiantes y de los estudiantes con el profesor y entre todos la comunidad educativa en pocas palabras creo yo que la ética nos permite comprender al sujeto como sujeto histórico multidimensional el cual tiene la capacidad de abarcar las diferentes necesidades que se van generando en diferentes etapas de la vida como lo vimos en los relatos de los colegas como estos sentidos cierto desde la visión que tenía cada uno cuando comenzó en su desarrollo como profesional de la educación las preguntas que se hacía cierto las formulaciones que pretendía abarcar nos pone y nos posiciona cierto a nosotros como sujetos que estamos con tanto diálogo con la ética y con esta formación política pedagógica entendiendo que las salas es un espacio y un campo de batalla político en el cual se ponen en juego cierto como casi un tira y afloja saberes sentires deseos y que nos vinculan cierto y que tenemos que vincularlo en realidad con todo un marco general que se nos exige a nosotros como profesores también me gustaría agregar que con esto con esto mismo se busca generar un sujeto entre la práctica entre lo ética y la política cierto un sujeto que genera una crítica reflexiva en torno a su compromiso social reconociéndose y asumiendo su responsabilidad cultural social política del acontecimiento histórico y por lo tanto pedagógico enmarcando con esto su proyecto de vida y permitiendo desarrollar otros proyectos de vida eso es importante y que lo hemos ido descubriendo o sea yo me hago cargo de esto en los estudios que estoy tomando en el Magister de Didáctica cómo nuestro sentido pedagógico que tenemos hoy día se viene construyendo a partir de los sentidos que veníamos adquiriendo de nuestra formación como sujetos a lo largo de nuestra historia por lo tanto no es algo que nace por osmosis sino que es algo que se va generando a través de una carrera un transitar desde este punto esta reflexión nos lleva a pensar en la importancia del diálogo la escucha y la reflexión crítica como un gesto ético y didáctico con un alto compromiso político desde nuestro rol docente el valor de cada uno radica en que con estas instancias tendremos la posibilidad de encontrarnos sin comprendernos que es un trabajo bien difícil sobre todo hoy día con el tipo de educación que se nos trata de instalar una educación de mercado una educación que pierde muchas veces el sentido de la relación vincular entre los sujetos y nos pone frente a pruebas estandarizadas a números a tablas a Excel y nos quita ¿cierto? y nos desvincula de este sentido ético y político que se tiene que generar dentro de la sala a partir de esta reflexión cuando leí las cuando leí las reflexiones de las narraciones y las reflexiones de los colegas que estaban iniciando en su carrera docente hay muchas cosas que me llamaron la atención y que me gustaría vincularla con lo que acabo de decir la historia personal de los sujetos que deciden estudiar pedagogía como la historia los va marcando para terminar no, no es terminar para dedicarse a esto porque no es una carrera que se termine no es una maratón sino más bien es un transitar como dije anteriormente el vínculo con el acto de enseñar manifestado desde pequeño eso me llamó la atención en varios relatos se hablaba de educar a sus compañeros enseñarles reforzar comprender dialogar y ahí encontraron en ese espacio en esa instancia que lo suyo era la educación es maravilloso como muchos yo creo que de nosotros de los que estamos acá presentes y que nos une la educación fuimos de aquellos compañeros que facilitamos a los demás a nuestros otros compañeros y compañeras el ayudar el facilitar el entender el establecer vínculos con el contenido y eso nos permitió a nosotros entender hacia dónde iba nuestro futuro lo otro importante que me gustaría reconocer también que dentro de estas reflexiones que la pedagogía tiene o se manifiesta con lo personal lo íntimo y lo subjetivo muchas veces nosotros ponemos de nosotros en juego dejando de lado este plan y programa que nos rige y nos guía a nosotros como profesores y nos establece los marcos de lineamiento para trabajar pero nosotros como sujetos que estamos en este constante devenir de entrar a una u otra sala vamos poniendo de nosotros y ponemos de lo personal contamos historias historias que nos sucedieron ocupamos de ejemplo a nuestra familia hablamos de las subjetividades de los gustos de los deseos los ponemos en juego los ponemos en tensión y muchas veces nos encontramos en este espacio con los estudiantes y otro punto que me gustaría rescatar también es el rechazo a la forma academicista de hacer clases muchos relatos se rechazaba a la forma académica y fue un punto que rescató Paula parece si mal no recuerdo que esta forma de hacer clases desde la academia que genera rechazo yo no quiero voy a construir mi formación docente a partir de esto pero también la voy a construir a partir de lo que no quiero ser y ahí muchos toman ejemplo a los profesores universitarios de sus licenciaturas entonces ahí uno también se pone en una pregunta quienes realmente los profesores están pensando su rol están pensando sus actos didácticos qué acontecimientos están generando en sus estudiantes la pedagogía como una forma de comunicarse también me gustaría rescatar que lo leí por ahí el sentido de ser profesor en una sociedad que exige cambios reales y constantes la educación al servicio de los sujetos y no los sujetos al servicio de la educación que es lo que se nos ha querido instalar en el último tiempo los sujetos al servicio de los números nosotros preparamos sujetos para que rindan pruebas no que la prueba prepara a los sujetos o ni siquiera la prueba no sé la forma de educar la pedagogía no viene a predicar que antes fue lo que rescató la profesora Mariel sino que viene a mostrar una forma de mediadora y dialogizante el rol civilizatorio de la conexión humana que se encuentra en la pedagogía los convicciones y los pensamientos que se ponen en conexión hay una de acá me gustaría tenerlo porque hay una metáfora que se ocupa mucho en educación que es la de la semilla y que también es rescatada en uno de los relatos el sembrar no sé si lo han visto por ejemplo en las propagandas o en las publicidades de universidades como del sembrar del construir del hacer crecer y esa metáfora también se ocupa en uno de los relatos la metáfora de la semilla yo quiero sembrar esa semilla para que germine en un estudiante en esta visión como el profesor que va construyendo en uno de los relatos también y a partir de eso desde mi experiencia personal yo trabajé en un colegio el primer colegio donde yo trabajé era el colegio sembrador de Colina y tenía esta metáfora del sembrar desde el nombre o sea desde la institución ya con su nombre era esto de ir sembrando sujetos para una comunidad claro era una comunidad campesina muy relacionada con el campo por lo tanto usaban esta metáfora del sembrar sujetos para construir sociedad poner el contenido en otros planos eso también me interesó mucho poner al sujeto antes del contenido hoy día sobre todo en el tipo de educación que estamos que se nos exigen con estas pruebas internacionales estas pruebas estandarizadas se pone el contenido por sobre el sujeto no me importa quién está dando la prueba me importa la prueba rendida y en muchos de los relatos en varios de los relatos se ponía esto del poner al sujeto antes del contenido otro punto que me gustaría y que es el penúltimo que es el desarrollar los escenarios adecuados para generar instancias pedagógicas muchos de nosotros nos educamos en instancias pedagógicas colegios liceos donde la violencia el abuso y así un sinfín de otros vectores que jugaban en contra nos hicieron hacer resilientes y nos educaron así como ustedes fueron criados bajo el yugo del trabajo y adaptándose no acá uno de los colegas ponía como el escenario ir desarrollando escenarios escenarios adecuados para generar instancias pedagógicas a mí me llamó mucho la atención y me recuerda un video no sé si tendrá que ver pero una vez unas profesoras en México afuera había una balacera y las profesoras hicieron una instancia de canto con los niños en el colegio para disimular un poco esta balacera y no hacerlo entrar en esta vorágine de violencia que se vive en una de estas tantas ciudades mexicanas generar la instancia o los escenarios adecuados y permitir a través de estos escenarios que los estudiantes puedan construir sus conocimientos y lo otro importante y con esto termino movilizar acto didáctico en donde el sujeto está el centro de todo y todo se movilice para él a partir de estas reflexiones hice el trabajo de buscar por ejemplo en la prensa nacional con este con este sentido ético y político ¿qué dice la educación sobre lo ético y lo político? por ejemplo y no encontré nada es más encontré estos titulares por ejemplo pensando en estudiar pedagogía estas son las carreras con mayor empleabilidad o sea eso es lo que nos dice la prensa nacional profesores de matemáticas son los mejores pagados entre todas las pedagogías como si fuera una competencia lo que importa acá es el sueldo también acá otro título que encontré era ranking las pedagogías mejores pagadas al primer año de egreso o sea pensando siempre en el en el en el factor del dinero por sobre la construcción de sujetos por sobre los sentidos por sobre los deseos se ponen en tensión acá lógica neoliberalista podríamos decir donde el dinero el ranking la cifra es lo que importa incluso lo dice como bajada no sé si lo pueden ver los educadores de párvulo son los docentes que presentan los ingresos más bajos y no pronuncia cifra ahí bien paupérrima la cifra lamentablemente pero nos pone en tensión ahí a los sujetos y nos muestra por ejemplo a los que van a ingresar a las pedagogías ojo mira con lo que te vas a encontrar esto es lo que está en juego lo aceptas o no y miren acá una de la universidad de Chile incluso te lo encontré en la página de la misma universidad dice cae la matrícula en carreras de pedagogía pero aumenta la proporción en las que poseen alta acreditación entonces ahí también encontré como este censo histórico que están viviendo las carreras de pedagogía y con esto con esto me gustaría cerrar que no sé si es esperanzador o no pero dice pedagogía se consolida como la cuarta profesión más valorada por la ciudadanía pero después de medicina ingeniería y derecho somos la cuarta carrera mejor valorada en este país a partir de este ranking que estima la encuesta Elige Educar son muchas las preguntas que se nos generan en torno a esta forma de establecer una ética y una política dentro de la sala de clases es importante yo creo que en nuestros espacios educativos generemos diálogos como los que estamos generando hoy día permitir el conocimiento del otro como piensa para así poder establecer lugares comunes pero marcados desde las diferencias y con esto cierro mi presentación Muchísimas gracias por tu planteamiento ya muy muy interesante bueno ustedes se habrán dado cuenta que no hemos entusiasmado con el ejercicio de compartir estos planteamientos en el ejercicio del diálogo se nos ha ido pasando un poquito la hora así que vamos a hacer un pequeño cambio de programa y más que un espacio de preguntas vamos a darle la posibilidad que cada uno de los participantes pueda hacer como una brevísima intervención adicional para poder cerrar luego con la profesora Zulema Serrano yo quiero rescatar algunas ideas de manera bien particular quizás mezquina porque me voy a quedar con aquellos elementos que particularmente a mí me resonaron más ya como planteaba Patricia en la invitación este ejercicio como de la de la resonancia sin duda si miramos transversalmente estas presentaciones podemos recoger que lo ético y lo político nos remite a la relación con otros en el que hacer educativo y es una relación que se sitúa es una relación que habita ciertos escenarios ciertos contextos que son también particulares ya que son contextos sociales que son contextos históricos sociales culturales políticos incluso contextos geográficos ya que nos van que van situando de alguna manera la tarea pedagógica y también como se van construyendo y se van actualizando esos sentidos éticos y políticos respecto de el planteamiento de la profesora Mariel Ruiz quiero quiero traer nuevamente esta idea de de seguir la vocación como un proceso identitario es la definición de una forma de ser y estar ya que profundidad hay en esa reflexión y también cuando ella nos plantea esto de pensar la pedagogía desde el recibir en primer lugar para poder ir avanzando desde esta desde esta escucha hacia el dar hacia el involucrarse en una en una relación de diálogo para poder entregar esto que uno va construyendo y también esto de los saberes pedagógicos como saberes encarnados ya que se dan también en un encuentro con otros saberes con olores y sabores ella nos permitía a esa esa imagen esa esa metáfora Paula que no que nos invita también a nos pregunta bueno cuáles son los sentidos de lo educativo ya para qué educamos ya cuál es la noción de este o esta estudiante con quienes a quienes estamos acompañando y Paula también cierra con una con una frase Paula no sé si será literal pero nos dijiste apretar el presente con voces fuertes que puedan apretar el presente con voces fuertes que puedan afirmar lo que estamos lo que estamos viviendo muy muy interesante Diná perfecto tu español Diná nos invita de alguna manera hace un recorrido por estos relatos va 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 tejiendo a una lectura de estos relatos y plantea la educación como un encuentro entre entre quien enseña y quien aprende habla ahí también de la necesidad del diálogo un diálogo respetuoso y la necesidad de reconocer a este sujeto a este estudiante a este sujeto que aprende como alguien capaz de construir su propio proceso y cierra amarra este interesantísimo análisis trayendo a 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 la pedagogía de la de la autonomía y además nos han llegado otras pistas respecto del trabajo con las narrativas de la formación docente y por último Christopher Christopher quiero quiero recoger un par de ideas siendo bien mezquino esta idea de estas tensiones que se producen entre la práctica pedagógica y de alguna manera los planteamientos eh eh binocráticos ya que muchas veces eh se centran en aspectos más eh burocráticos y que se distancian de los sentidos éticos y políticos más profundos del encuentro pedagógico y también esto que tú referías de manera eh bien sentida cuando te unías incluso como ejemplo cuando hablas de la necesidad de esta profunda implicación del docente en su práctica o sea el docente está ahí con todo lo que tiene está ahí con todo lo que es ya y de alguna manera eso se pone en juego eh eso se pone se pone sobre la cancha del encuentro entre quien enseña y quienes aprenden eh eso les abro la palabra para una brevísima intervención a nuestros cuatro exposición no sé quién quiere partir no es necesario seguir el mismo orden y si también si lo quieren si lo desean si es que lo desean sí pueden empezar perfecto muchísimas gracias bien otras provocaciones que Luis lo hace pero es Ana que está en Ana es tú que has escrito en en un chat chat Ana la compañera Mariel es esta no sé Patricia abrazo está escrito en un chat está escrito en un chat recorda Ana 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 vale Ana 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 para ti también bueno primero decir para intentar reflexionar un poco con Luis decir que por los relatos todos que hemos leído de estas narrativas decir que Paulo Freire vive en Latinoamérica no está vivo los 100 años y es muy curioso como un hombre con su forma de pensar en del sitio que ha saído y se puso en un mundo de esta forma para pensar en entonces yo diría que Patricia ha hecho un homenaje un poco a Paulo Freire con este evento y decir que él vive y con las narrativas que he leído de los profesores yo creo que Paulo Freire no solamente lo vive pero está encarnado en cada uno de los relatos que él leído porque cada uno de estos profesores que han hecho que han participado de la investigación en algún momento se han dicho cosas que Freire le gustaría de oír de estos profesores estas experiencias entonces yo creo que Latinoamérica nosotros acá en el sur de este mundo estamos en un camino que diría no es un camino cierto pero es un camino posible aunque tengamos muchas dificultades en Brasil hoy por las cuestiones políticas vosotros espero que esta experiencia de Brasil sirva que sea un poco de reflexión para Latinoamérica Chile está pasando por esto ahora también entonces yo creo que Paulo Freire vive y cada uno de nosotros estamos acá con sus saberes con sus percepciones entonces quería decir que de esta forma la experiencia de los profesores no puede ser una retórica no sé que en castellano se dice así no es una retórica la experiencia de los profesores es un posicionamiento en el mundo para que cada que en algún momento estas experiencias de algún momento nos otros cada uno en la enseñanza básica secundaria universitaria tengamos la posibilidad de lograr que las políticas levem a cabo las experiencias de los profesores y profesoras yo creo que esto es no solo para los profesores formadores para todos los otros profesores de enseñanza primaria y secundaria o sea las experiencias están desciendo están no sé gritando poniendo desciendo lo que es preciso para la educación entonces no es solamente oír los profesores porque y dar voz a los profesores los profesores ya tienen voz ya están desciendo y los dicen cosas que en algún momento esas experiencias deben ser llevadas a cabo para que políticas públicas para la educación de la enseñanza básica secundaria y para las experiencias que políticas de formación de profesores lleven a cabo lo que los profesores también de la enseñanza básica y secundaria están descindo entonces para hacer promover una pedagogía para la formación de profesores supone tener en cuenta la experiencia y traer para la aula estos relatos sea de los niños sea de los profesores en formación de estas experiencias educativas fantásticas que hemos leído con el trabajo de Patricia y sus compañeros de investigación son estas narraciones propias y aunque también arenas que nos permiten conectar con las dimensiones subjetivas de quienes las vive y con las circunstancias que se están siendo producidas también una conexión que podría decir que nos pone a pensar de una manera muy singular estamos muy apegados muy próximos de esta experiencia entonces proponer una pedagogía que coloca en el centro una pedagogía el centro de la formación el centro de la acción educativa de la formación de los profesores y de los niños poner en el centro la narración de estas experiencias su indagación un poco de ejercicio que hicimos acá significa sumir también un compromiso con los sujetos los profesores los niños las niñas la autoria también darnos possibilitar la autoria de la narrativa de estos profesores y así poder dialogar con estas narrativas aquello que dijo en algún momento mucho más que interpretar sería comprender lo que los profesores están diciendo y dialogar con ella nos abrir a estas experiencias nos permite entonces reflexionar con más posibilidades de colectivamente desde el sur del mundo desde Latinoamérica producir conocimientos para la formación de profesores y para que los profesores también tengan esta posibilidad de hacer eso con los niños encantada por la invitación encantada de estar aquí ahora también con Ana con otros compañeros de doctorado conocer Luis Mauricio Cristófer y todos los otros que pasaron acá Patricia muchas gracias por la invitación y por me tirar de mi sitio salir de un poco de mi lugar y poder reflexionar contigo gracias muchas gracias Dina no sé si Mariel Paula Cristófer abierto el espacio bueno yo vuelvo a renovar el agradecimiento me parece que hay muchos puntos que han surgido de este encuentro y me parece que estos puntos no hay que dejarlos escapar sino que tienen que ser invitados a seguir siendo pensados en pos de lo que es la pedagogía lo que es la formación docente y lo que nos nos posiciona nosotros para construir conocimiento en virtud de que haya otra pedagogía o por lo menos que haya una pedagogía que reconozcamos como que nos visibiliza así que no me quiero extender quiero agradecerles a todos bueno Patricia por la invitación a Luis por su devolución a los colegas por lo que han presentado y bueno y el espacio que espero que nos vuelva a reunir así que muchas gracias muchísimas gracias Mariel Paula Christopher si quisieran agregar algo optativamente parece que no ya yo quiero agradecer yo quiero agradecer a la universidad a Patricia a la facultad y a todos los que estuvieron acá presentes por este espacio de diálogo de encuentro lo hablamos el otro día con Patricia es un espacio sobre importante para los que nos estamos formando en la investigación creo que estas instancias son enriquecedoras porque nos ponen en juego en nuestro rol nos van permitiendo ir probar cosas ir puliendo otras y eso es importante así que gracias a gracias a Luis por la devolución y espero que haya salido muy bien porque las presentaciones ustedes estuvieron muy buenas así que un aplauso para ustedes también así que muchas gracias muchísimas gracias como no hay más palabras vamos a dar la palabra a Zulema Serrano directora del departamento de estudios pedagógicos que forma a los profesores de educación secundaria en la universidad de Chile muchas gracias por estar Zulema bueno muchas gracias primero dar las gracias a todas todos y todos los participantes a la profesora Patricia Almosilla al profesor Luis Toledo investigadores que nos permitieron que en este contexto pudiéramos tener esta instancia de encuentro como dice Patricia en un diálogo polifónico para el DEP esto es muy importante el DEP está embarcado el DEP también forma desde básica a media en todos los niveles la policenciatura también y para el DEP está embarcado el DEP en un sello en que las pedagogías también se conformen desde lo dialógico lo transdisciplinario y también con un gran sentido de comunidad tal como lo señaló nuestra vicerrectora académica la Universidad de Chile acoge la pluralidad y creo que eso se ha visto acá para el DEP la formación inicial docente debería estar entre los logros más importantes a cumplir por la Universidad de Chile en este sentido una de las seis estrategias de su plan de desarrollo institucional se refieren a la formación inicial docente y también la Facultad de Filosofía y Humanidades tiene uno de sus objetivos prioritarios la formación inicial docente por eso pensamos que esta meta va a requerir un tremendo esfuerzo transdisciplinario que movilice todas las instancias de la universidad que puedan aportar a esta formación de profesores que no tenga solo sentido ¿cierto? para interno sino que también para el país y también para aquellos que buscan estudiar pedagogía en esta perspectiva han aportado diría yo en esta reflexión que estamos realizando y trabajo de búsqueda de cómo generar estos procesos dentro de la formación inicial docente las reflexiones que aquí se han realizado y que en esta oportunidad nos permiten llevarnos nuevas ideas más enriquecidas en torno a ello así es que es muy valioso que este debate haya convocado tanto docentes del sistema escolar chileno como docentes de Brasil y Argentina y también estudiantes a nuestros estudiantes también que están acá y egresados nuestros ¿ya? así es que muchas gracias por reunirse por participar en este importante seminario y también a la profesora Patricia Almosilla y al profesor Luis Toledo por llevar a cabo con tanto esfuerzo esta gran posibilidad y creo que ha resultado muy importante digamos para todo lo que todos los que hemos participado de esto que estén muy bien muchas gracias muchas gracias Zulema muchísimas gracias por tus palabras solamente agradecer creo que no hay más palabras para poner en esta mesa está todo todo dicho en esta ocasión nada solamente darnos cuenta ¿no? de la riqueza de la conversación agradecer a los que se han quedado hasta el final eso también es una cosa muy importante y hasta pronto ¿no? decir hasta pronto creo que es lo que toca ahora ojalá generar más instancias ¿no? para encontrarnos nada solo eso Luis ¿quieres decir algo más? no no gracias solo gracias muchas gracias muchas gracias a todos y todas ¿no? nos comunicaremos con ustedes para agradecerles personalmente que tengan muy buena tarde hasta pronto gracias hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias patrícia